Bienvenidos a Mañanísima. En este martes, junto a la Leona, le ponemos toda la onda. Ella la más alegre, la más divertida. Ella es Carmen Barbieri. Hola, 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 hola. Buen día, ¿cómo están todos? Hoy me levanté a la mañana bien. ¿Cómo les va? Hola, Carmen. Ay, vino mi novio. Dejame que te toque. Santiago, mi querido Santiago. Ya lo descubrí. Un día apareció un rubio con un barbijo en Materchef. Estábamos estudiando. ¿Te acuerdas que estudiábamos? Vos no, yo estudiaba. Vos estudiaba, yo te enseñaba. Vos me enseñaba, me alcanzaba las cosas. Me atendía muy bien. Y le digo a Penca, Penca, hay un rubio que anda con un barbijo. No sé si tiene dientes. Pero estábamos todos cubiertos. Estábamos protegidos. Y entonces vos sabías cómo era mi cara, pero yo no la tuya. Digo, a mí me gusta el chico estar. Y además, ¿cómo me atiende? ¡Qué asustado de mi novio! Hoy Santiago, ¿cocinas para nosotros? Obvio. ¿Y qué cocinas? Hoy voy a hacer un clásico argentino, muy simple, creo que es un menú medio para la inflación, que estábamos revuelto de la Majo. Revuelto de la Majo. Me gusta la Majo. Porque con lo que sobra, después vamos a hablar, porque a veces sobran cositas que sirven para hacer el revuelto. Obvio. Siempre huevo hay que tener en la casa. Hay que tener huevo. Totalmente, mucho huevo. Me gusta tener huevo. ¿Qué pasó? ¿No estabas en el hotel? ¿Estabas en el hotel? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás acá ahora? ¿Debería tener famosos? No, después de acá se va para el hotel. Ahí va. Gracias, papito. Ah, tenés razón, que está grabado. Después de acá se va para el hotel. Vamos a tener que hacerte preguntas. Si estás acá o no estás en el hotel. Vamos a decir la verdad. ¿Esto es en vivo? Oh, no. Estamos en carne y... Esto es en vivo. ¿Cómo andar, Morocha, Argentina? No, perdón. Hay algo que se puede contar, porque nos vamos a enterar. Por favor, no lo ponga nervioso. Es que no sé si puede contar cosas. No, pero en unos días decidiste que vas a ir por otro lado. Sí. Tu camino se va a ir para otro lado. Camino distinto. Pero no está mal eso. ¿Cuál sería? Pero sigue, sigue. Pará, pará. La cocina no la abandonás. No. Ah, pensé que dejaba la cocina. Claro. No era claro como estaban planteando el avance. Agradecido a Cris, pero me separo. Camino distinto con Christian Peterson. Ah, eso sería. Que lo quiero mucho a él y al hermano. Que yo te comentaba fuera de cámara. Cuando Santiago Obal, bueno, una de las tontas veces que se moría, que estaba en terapia intensiva, estaba el papá de los chicos, que estaba muy mal. No sé, bueno, qué pasó después. Yo me cruzaba con ellos, nos saludábamos porque teníamos horarios para visitar al enfermo y estaban los dos compartiendo terapia. Bueno, lamentablemente no sé ahora cómo estará, pero los chicos son bárbaros. Era, era, Peterson era como tu jefe. Claro, era mi jefe. Ah, ah. Fue mi jefe por un año y medio, dos años. Ah, bastante trabajaste juntos. Muy bien. Se aprende. Mucho. Va cambiando, aprende de todos. Así que abandona el hotel. Abandona el hotel. Bueno, decime una cosa. El Ligo Chape. No Peterson. Él. Santiago de mi corazón. El Ligo Chape. Y vos, Morocha, Argentina, ven y mostrame a la gente. Ay, le gustó el look acá. Y contá que el look, todo lo que se pone le queda bien a ella, pero con el pelo diferente. Ve una vuelta, amor. Podés jugar más con los colores. ¿Qué pasa dentro que está medio desnuda? Sí, sí, estoy, es un peli, tiene acá como un... Te viene el ojo que se ve la teta, ¿eh? Te lo trago, se ve la teta. Por eso no me lo giro. Muy bien, está muy lindo. Por eso me puse esto, por las dudas. Estábamos hablando con mi nena, ven y ven y este. Es de Tiffany este. Estábamos hablando que el tema del color del cabello, y es cierto, esto lo decía mi mamá, cuando está morocha, puede ser morocha más oscuro el pelo. Acá da más oscuro que si me ves en la vida realmente. Sí, no, pero está oscuro, está oscuro. Pero el tele da más oscuro, te les juro. Bueno, te queda bien, todos los colores quedan bien. No están oscuros. Y a las rubias, todos los colores quedan bien. Ahora, cuando tenés el pelo colorado, que no tuve mucho tiempo, que fui mecha en cebollitas, no me iba nada bien. Todo te queda raro. Creo que tenías que vestirte todo de colorado, parecía el chapulín colorado. El colorado, re complicado, sí. Pero para mí lo más importante es que cada uno se sienta bien con lo que tiene. Eso es lo más importante, con lo que tiene y lo que pueda. Y la elección que hizo. Y lo que hay que tener es un poquito de creatividad como en la cocina, que vos tenés tres saquitos, dos pantalones y tres zapatillas o dos y tratar de combinarlas diferente y mezclar los colores para las personas que no compramos hace mucho tiempo. Viste ayer a Flor, Carmen. Digo la verdad porque todo lo que uso es canje. Tengo que decir que esto es veramo, veramo, ¿te gusta? Mirá qué lindo. De virgen te vestiste. Pero mirá qué lindo, tiene como... De unas alas. Sí, tengo alita. Oh, es de lana, es hermoso. Pero acá tengo a mi virgen. Es un ángel, dice acá. Mirá, mi virgen. A ver, es una... Yo digo un demonio porque está bien. No me sigas enamorando. Que le tengo prometido el beso de boca, hoy un beso de boca, a Renzo. Ya está jugando. Lo rifé y se lo ganó él, pobre Renzo. Bueno, las alitas atrás de veramo, pantalón de veramo. Estoy muy, muy contenta porque estoy cómoda con las zapatillas para ir de un lado para el otro. Está divina. Seguimos jugando nuestro WhatsApp que sale en pantalla. Ustedes tienen que tener siempre un papel y un lápiz para anotar. 11, 6, 8, 3, 7, 6, 1, 6, 1, 2, 9. No te necesito más. De memoria. Sos el único productor que trabaja detrás de cámara. El mejor vestido. Siempre mirá el look. Mirá el look, quiero que vean. Las zapatillas. Se dedica a eso, Carmen. El corte del pantalón, ¿cómo lo levantó? El pantalón. Camisa negra. No le gusta desfilar, no, no le gusta. A ver, no, sácate un poquito, sácate, sácate, quiero que te vean. Era mi carrera de antes. A ver, a ver, así. Antes, antes, hace unas cuantas cositas. Y sigue, no, pero sigue armando desfiles. Cuando se va de acá, tiene otro trabajo, Carmen. ¿Cómo? Que él tiene otro trabajo, se va de acá y se va a armar producciones. Sí, producciones, hace ahí muy bueno. Y sabe mucho, es muy joven todavía poder seguir desfilando. Dejá de picar ahí en la comida, bajá cinco kilos y ya te quedás. Carmen. No, no, gordo no, tiene que estar delgado. Siempre es flaco. No, tiene que estar un poco de... Marcado, tiene que estar marcado. Pero no, yo no les digo gorda a nadie, yo voy a decir gorda. Digo, no, el tema es que los modernos no tienen que estar bien flacos. Para usar un saco suelto y abajo nada. Qué mole, un emole. Muestran todos, los huesos muestran. A mí me gusta agarrar. ¿Vos estás muy flaco o estás...? Yo estoy bien. Vos estás bien. Mirá cómo no tiene abuelita, está bien. Escuchame, vamos a... Porque tenemos del 1 al 30, pero ya salieron los números que... Pobrecita, la pongo loca, Eugenia. Los números que salieron, decime Eugenia por la cucaracha. Los números que... El 2 ya salió y el 8 ya salió. Así que tenés del 1 al 30. Dicen el 9, dicen el 12. Mucha gente opina de mi cambio de look. A ver, ¿qué dicen? Me gusta leer, leer. ¿Qué dicen? Estefi, me gusta cómo te queda el rubio. Y ahí otra dice, qué lindo tu nuevo color de pelo. Viste, bueno, distintas opiniones. Yo de entrada dije, no me gusta. Y después dije, me gusta. Me tengo que acostumbrar, dijiste. Sí, me tengo que acostumbrar. Hola, buen día. Quiero jugar. Bueno, decinos qué número. Ahí dicen el 15, sale mucho el 5. Hola, Carmen, déjalo comer. Queremos talle. ¿Qué dice esa? Talles normales, ya sé, talles reales. Ah, Julián. Sí, pero para desfilar, siempre se piden que estén, no marcados, pero más hundidos. Los varones usan el tiro bajo, no se ponen camisas, solamente muestran el saco. No podría estar con un chico con los abdominales marcados. Yo no dije marcados, yo dije hundidos, están... No, déjame hablar para una pancita, queda llena. A mí me gustan las pancitas. Bueno, mejor ni hablar. Buen día, Carmen Equipo. Hola, Carmencita, el 30. Buen día, un beso a Pampito. Quiero un 18. Te amo, Carmen. Ustedes saben cómo es, tiene que salir la coronita y cuando salga la coronita, te llamamos y jugás. Siempre ganás, veladerm, arroba veladerm.ar. Te dejan divina la cara, todos, todos mismos. Pero tenés que ganarte la laja del mundo de las alajas, en la torta que está allá, todos los números. Bien. Hola, buen día, Carmen Genia. Besos a todos, el hijo, el uno. Hola, Carmen querida, te admiro mucho. Me trañamos a Matías Salé. Me sacaron de trabajo. ¿Dónde estás? Me muero. Desde Villa Corrientes. Me encantaría que vuelva, que venga un poquito conmigo. Carmen, sos hermosa. Carmen, te admiro, te mereces todo lo mejor. Me gusta el 25, el 21, el 10. El 10, declaro, el hijo del 10. Es el mismo. Carmen, te amo. Pampi, no sé qué botón. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, bárbaro, ¿cuánta gente está llamando? Muy bien. Tenemos muchísimas cosas para hablar. Y como siempre digo, la mesa se comió el programa. No, no, tanto, no, tanto. Vamos a mesa de noticias, sí. Nada más que quisiera tener Buenos Aires. Eso. Mesa de noticias. Tenemos, lo que pedí lo tengo, ¿eh? Qué linda la producción. Yo dije, quiero saber, este, quiero saber las ternas. Para repasarlas. Vamos a ir de a poco. Vamos a estar hablando con... La primer carilla, decime. Porque vamos a estar hablando con Damián Rojo, que es uno de los miembros. Damián Rojo, sí, sí. Es uno de los miembros que votan. Claro, de hace rato. De hace rato ya, sí, ya sé. Y... Están gritando atrás que les pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se están peleando? Bueno, tranquilo. Bueno, bueno, se pegan. Me encantaría tener una cámara atrás. Se agarran atrompados a mis amigos. ¿Cómo los quiero? Porque, como todas las familias, pasa. Son crímenes de familia. Me voy a sacar el saco, porque como yo empecé a estar loca... Qué lindo de tocarme. Viste, querida, mi Virgen, mi Virgen... Las Virgen... Fue el día de la Virgen María, hace tres días, más o menos. Y me mandaron, yo creo que se los mandé a ustedes, de la Virgen Guadalupe, que empezaba la peregrinación. ¿No les mandé? Sí, creo que les mandé al grupo. No, no, no me mandaste. Sí, pero porque... Todas son las Virgen María. Es decir, yo amo a la Virgen de Guadalupe, a la de los milagros, la... La Virgen del Mar. Pero son todas las Virgen María. Son todas María. Después, en cada lugar tienen su Virgen, que han aparecido. Hay gente que escucha a la Virgen. Se te apareció. Y les mando un beso muy grande a mis amigas, a María, a las tres mujeres que amo. Ustedes saben, a Mar del Plata. Que escuchan, escuchan mensajes de la Virgen. Y mucha gente, ¿sabes? Lo que pasa, lo que hace, los trata de locos, sino está muy mal. Hay que escuchar a la gente que realmente tiene un don. No, un montón de gente cuenta historias que... Tiene don. ¿A vos se te apareció alguna vez? No, yo no. Pero cuando era muy chiquita, iba al colegio de monjas, la nunciata. Iba mucho a misa, iba mucho a rezar. Cuando tenía ganas de estar sola, en el recreo, me iba a la iglesia. Una capilla chiquita que tenía, que tiene hermosa la nunciata, ¿no? Un colegio bárbaro. Y rezaba. Y tantas veces fui que le miraba los ojos a Cristo. Y me parecía que me miraba, que me movía los ojos. Yo le dije a las monjas, yo veo que voy tanto. Y yo le digo, no sé, estaría molestando, porque digo, tanto que pido. Pedía por mi papá, en ese momento mi papá estaba enfermo, lo había operado del hígado. Tenía cirrosis mi viejo. Y yo digo, veo que me hace... No, eso te parece a vos. Pero yo no sé si alguna vez me guiñó un ojo. Es que esté loca. No, está bien. Bueno, con la fe, ve más allá un poquito a veces, cuando tiene mucha fe. Bueno, vamos a los martifierros, que les tengo fe. Pero en un ratito analicemos los mejores con Damián Rojo, que es uno de los miembros de Arte Histórico que vamos a estar con él hablando. Pero vos no tenés ganas de contarle a la gente... Sí, yo te lo cuento. Uno a primer... Mejor reality, por ejemplo. Mejor reality. Mejor reality. Solamente ese, bien. Bake Off, el de cocina que hizo Paula Chávez. Sí. Corto y confección, acá de Canal 13, que produjo la FIA. Me encantaba. Y Master Chef Celebrity, que de este sos parte. O sea, un pedacito es tuyo esta tarde. Sí, unos meses estuve. Porque vos estuviste en el 2021. Y Santiago también estaba. Y vos también estabas. A mí el que más me gusta, aunque nadie me pregunte, yo lo quiero decir. ¿Cuál? Por lejos me encantaba Bake Off. Sí, Bake Off a mí me gustó Bake Off, pero la temporada anterior. La primera, la primera. Las dos primeras. La última que fue de lunes a viernes. Esta es la de que fue de lunes a viernes. Sí, la que fue de lunes a viernes. Te cansó de lunes a viernes, está todo dulce. La temporada de Samantha. La temporada de Samantha fue buenísima. Sí. Esa fue muy buena, que fue en plena pandemia. Estamos viendo más, Gené, mirá. Me encanta porque todo lo que se prepara, ahora no es grandioso, pero sí tiene, ya, son estelares todos. Las luces. Con Luis Ventura tendríamos que hablar. Vamos a hablar hoy con Luis. Sí, mañana. Ah, mañana. Me encantaría. Sí, bueno, igual corte y confección y Masterchef son dos grandes ideas también. Sí, yo creo que igual este se lo lleva a Masterchef, ¿eh? Puede ser. Me parece que este... Y estoy yo ahí adentro. Estás vos ahí adentro. Hay muchas nominaciones que estoy adentro, ¿no? El corte y confección, la del año pasado, no fue la mejor temporada, vamos a ser realistas. De hecho, no terminó con unos grandes números de rating. No, pero sacame el rating, sacame el rating. ¿Cómo anduvo de contenido? Sí, fue floja. Cuando yo le digo a Penca que me consigue un trabajo, le digo, pero ¿qué es lo artístico? Contame lo artístico, que es lo que más me importa. ¿Cómo anduvo de artístico? ¿Sabés qué pasa? Que el corte y confección arrancó siendo un gran reality show de costura y todo esto. Sí. Y después terminó siendo un programa donde lo único que estaba basado era en que los participantes... No eran los famosos que cosían. Este fue el de famosos, sí, creo que fue el de famosos, el del año pasado. Que tenían que hacerle... A Pachano. Estaba Pachano, que ganó Pachano. Ayer debutó Pachano con un gran éxito, ¿eh? Y entonces mañana viene Pachano. Y le ponían como la ropa a los modelos y tenían que desfilar. Y pasó a ser solamente un programa de desfiles. Y me parece que lo lindo estaba en mostrar... Y el famoso cuando cosía era muy gracioso, estaba Pacho. Pero no mostraban mucho eso porque era muy costoso, ¿me entendés? A mí lo que más me gustó era eso. Claro, pero como salía tan caro de estar tantas horas grabando... Opiniones, son opiniones. No, no, esto es lo que pasaba. Decime otra terna. Big Show, La Voz Argentina, gran programa. La Voz, no me lo perdí. Gran programa, Showmatch y Trato Hecho. Que acá Trato Hecho no es un Big Show, Trato Hecho es un programa de juegos. Pero bueno, lo pusieron en Big Show. Para, para, Showmatch, no me lo pases por arriba. Showmatch es un gran, gran, gran Big Show. Ahora es un Big Show. La Voz Argentina y Showmatch son Big Shows. Sí. Me parece que sí. ¿Y después? Pero Trato Hecho no es un Big Show. Trato Hecho no es para vos, no. ¿Qué sería un Big Show? Y un Big Show es esto, es un programa, un gran programa. De entretenimiento que tiene de todo. De entretenimiento que tiene de todo, que podés ver cantantes, que podés tener una entrevista, que podés tener humor. Y pero tenía un poco Trato Hecho, porque tenía una tribuna de bailarines que eran maleteros. Pero lo que pasa es que hay una terna de juegos. Eso es un programa de entretenimiento. De entretenimiento. ¿Y dónde pones entretenimiento? ¿Y cómo no? Hay un montón de entretenimiento. ¿Y quién está en entretenimiento? Para la que te lo busco. A ver, ¿por qué? Lo que pasa es que este año... Programa de entretenimiento cultural. Sí, este año la dividieron en dos a la terna de entretenimiento. Pusieron por un lado programas de entretenimiento de preguntas y por otro lado entretenimiento juegos. Por eso uno es de preguntas es cultural, no es cultural. O interés general, no sé. No, no, interés general es otra terna. Ah, otra terna. Mirá vos. Bueno, qué difícil. Anda por la primera, vamos por plan. A ver, llegamos hasta Big Show. Muy bien, ¿el otro cuál es? El otro es Mejor Jurado. Mejor Jurado de TV. Ah, está Mejor Jurado. Está por un lado Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky, que son los de la voz. Geniales. Está Donato De Santi, también Betular y Germán Matitegui. Ahí también estaba vos, Santiago. Ángel Debrito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquit, la academia el año pasado. Y por otro lado también entró por un mes, porque se acuerdan que el cantando terminó en enero del 2021. Sí, yo estuve en el cantando. Entonces, entró el cantando 2020, Nacha Guevara, Oscar Mediabilla, Cariola la Princesita y Moria Kazán. Un mes. Son un montonazo. Son muchos. ¿Y hay otro? No, estos son los de Mejor Jurado. Muy bien, y después decime el último para... Después, Mejor Ficción. Sí. El Tigre Verón, el 13, la 1518, el 13, Monzón, Telefe, Pequeña Victoria, Telefe. Esta me parece que la merece la 1518. Me parece. Bueno, en un ratito puede. Hasta ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. Era la primera página. Bien, gracias, porque seguimos después. Perdón, acá lo encontré, ¿ves? Esto es solo. Mejor programa de interés. Mejor programa de juegos de entretenimiento, Mejor programa de juegos de preguntas. Dividieron en dos. Trato hecho, tendría que haber ido Mejor programa de juegos de entretenimiento. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo se? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Damián Rojo, que sabe. Antes quiero tomar un mate, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿con qué yerba? La mejor, playadito. Porque es Correntina, de origen Correntina. Tu amiga, tu compañera, playadito. Yerba, mate, playadito. No puede faltar a la hora de tomar tus mates. Muy bien. Recién acabo de lavar las bombillas y después le puse alcohol, la enferma. ¿Qué hiciste eso? Sí, para los tres. Qué genial. ¿Viste ayer el Hotel de los Famosos? Igual nadie toma de tu bombilla ni de la mía, pero... No, no, pero por la verdad. Vamos al Hotel de los Famosos. Pero antes, me ponen esto acá, tengo que decirles que yo, antes de venir acá, me comí un alfajorcito, porque queremos darle las gracias a nuestros amigos de Subón, alfajores que endulzan nuestra mañana, día a día, tres variedades, chocolate maiceno y chocolate blanco. Encontralos en todos los supermercados de tu barrio, podés comunicarte al 44626585 o por WhatsApp al 1144079800. ¡Al revés! Está bien, la gente en la casa estaba así. Para poder leerlo, Subón, hacerme un plano. Bueno, hacerme un primer plano que mi amigo Gabi Guerr dice, te hacen un primer plano y con la edad que tú no es arruga, sabe que no me va a dar. No, y me la estoy bancando bien por Arex, sabés que sigo con Arex. Arex es un maquillaje maravilloso, antialérgico, además cremas maravillosas, creo que te mandaron un regalito, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero te tienen que mandar más. Ah, no me enteré, a mí no me llegó nada. Ah, ¿quién llegó? ¿En serio no te llegó? Te lo juro. ¿No? No, ayer le llegaron los perfumes. Ayer llegaron los perfumes. Ah, unos perfumes de ambiente. Le agradezcas. Sí, muchas gracias. Pará, pará, pará. Sí, pero pará no sabía. Uno decía sensual. Era para el sexo. Yo después te voy a dar uno, Santiago, que lo tengo loco, Santiago. Bueno, vamos a hablar en serio, vamos a hablar de, bueno, en serio. De los tres de los famosos. No, bueno, pero ayer fue un día. Cuando digo en serio me da miedo. Ayer fue un día. La noche de los famosos. Terminó tuiteando, tanta repercusión tuvo que terminó tuiteando Patricia Sosa a favor del ocho y en contra un poco de, no sé si del programa. Claro, contemos un poco qué pasó antes. A ver, vamos a poner, porque hay gente que se ve muchísimo. Claro. Pero hay gente que no lo vio. Que no lo vio por eso. A ver, ¿por qué no me pones en auto? Se dice en auto. Sí, claro. Ayer Locho y Walter Quejero fueron a la H. Sí. Se enfrentaron finalmente después de Locho venir sufriendo y pasarla mal con sus compañeros. Está la familia que está en el programa, que es integrada por, más que nada, Chanchi Esteves. Los de antes. Digamos, Martín Salve. Sí, son una familia porque están de antes. Claro. Es como la familia de la mafia, ¿viste? Claro, ¿verdad? Es como... ¿Cuántos padrinos hay? ¿Tres o cuatro? No, hay uno. No, ¿cuántos padrinos hubo? Ah, no, tres. Tres películas. Bueno, este es el cuarto. Este es el cuarto. Cuando vos decís, Pampito, la H sería el punto de encuentro de los juegos del duelo. Claro, el juego final que elimina a uno de los participantes se llama ir a la H. Ir a la H. Te mandan a la H. Que uno es porque fue perdiendo todos los juegos que hicieron previamente y el otro es por votación de los compañeros que va a ese lugar. Bueno, ayer quedó eliminado Walter Quejero y me parece que terminó de explotar. Pero Majo lloraba muchísimo. ¿De quién? Estoy equivocada, Majo. La vi unos avances que vi. Es que lloró mucho. ¿Por qué llora tanto? No, Majo lloró porque le recordaron a su mamá. Majo perdió a su mamá hace poco tiempo. Sí. Entonces, cuando le llevaron algún regalito, porque ella había quedado nominada en la gala anterior, que eliminó a Silvina Luna, le llevaron como un obsequio para darle fuerza. Entonces, le llevaron algo de la mamá. Entonces, cuando recordó a la mamá, lo de la mamá fue hace muy poco tiempo. Joven la mamá. Sí. Ella es muy joven. Sí, un libro de cáncer. Y bueno, nada, Majo, estábamos laburando juntos acá con Katy Fulop. Me imagino el dolor. Bueno, la muerte de una madre, mi mamá tenía 90 y cuando murió, la muerte de una madre es un dolor terrible. Y más cuando son tan jóvenes, porque eran muy jóvenes. Y la verdad que Majo dejó todo para cuidar a su mamá. Dejó laburos, dejó todo, porque encima en pandemia fue. Claro. Entonces, ella no podía exponerse a estar en un laburo y llegar a la casa y poder contagiar a los papás. Entonces, ella dejó todos los laburos para dedicarse 100%. Y hace muy poquito, ¿cuánto hace que falleció la mamá? Y fue el año pasado. No debe hacer... Es por eso está tan sensible entonces también. Bueno, hay que entender que todo el mundo la critica. Ay, porque Majo no hace esto, no hace lo otro. No, es buena gente. Hay que permanecer en el cuerpo de Majo también. Le juro que es buena gente, por eso a veces lo digo, es buena persona. Y luego también a Majo el tema de Salwe, cuando le dijo, para mí la amistad es el límite. Yo puedo jugar, hacer complot, pero con un amigo no me meto, es el límite. Y a ella le dolió la furtura de Martín. Ayer Martín Salwe otra vez, cuando Gaby Olivieri estaba haciendo la devolución de quién había sido el peor staff de la semana, Olivieri la estaba retando a Majo y Salwe le hacía, sí, dale, 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 como castigala. Escúchame, ¿por qué no vamos? Vemos un poco lo del ocho. Esto fue anoche, ¿eh? Esto es lo que fue anoche. Vamos, vamos a ir recordando, vamos, vamos. ¿Se tiene ahí? Está ahí. El duelo de eliminación, el cual, como todos saben, tendrá lugar en la tan temida H. Hoy el duelo es entre el ocho y Walter. ¿Te genera tensión quién se queda y quién se va o te da lo mismo? No, quiero que se haya el ocho. Rezo por eso. ¿El ocho? Que Dios les dé el doble de lo que me desean. Que puede ser utilizado para el bien o puede ser utilizado para algo negativo. Así dijo será. ¿Qué crees que te desean ellos? No, no sé. Cada uno sabrá adentro, porque también algunos... Pero si lo decís es con alguna animosidad, me imagino. Recién Martín decía, rezo para que se vaya. Ya rezar para una maldad me resulta raro ya de por sí. Y no creo que Martín realmente rece para que me vaya, ¿viste? Creo que es un poco como para tirar un comentario polémico. Pero lo que realmente sientan dentro, eso quiero que reciban el doble. Liza, me gustaría que se vaya el ocho. Bajo, me gustaría que se vaya Walter. Emily, me gustaría que se vaya el ocho. Chanchi, quiero que se vaya el ocho. Sabri, quiero que se vaya el ocho. Melody, quiero que se vaya el ocho. Ima, quiero que se vaya el ocho. Para mi familia, Chile. ¡Vamos! ¡Losho es el ganador del duelo de la H! Es muy difícil jugar un juego cuando escuchás, andate, no te quiere nadie. Locho, algo para decirle a tus amigos que te están esperando. Se acaban de perder a un tipazo. Eso les tengo que decir. Y eso es por nominarlo. Locho, en un momento parecía que te ibas a rendir. Y hay una imagen que te ayudó a seguir adelante y no rendirte. ¿De mi hermana? De tu hermana. Ella te dio fuerza para seguir compitiendo. ¿Y pensás en ella cuando te cuesta estar adentro en la convivencia con tus compañeros? Tal vez los chicos piensan que sos más fuerte. No sería el momento de decirles, esto me hace daño, esto me hace mal. No quiero transitar esta experiencia de esta manera. Quiero poder estar bien, pero ya lo hablaré. Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que les pasa al ocho? ¿Creen realmente que la actitud del ocho merece lo que ustedes están haciendo con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible. Esto se parece como una situación de bullying de colegio de niños malos. No, 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 no voy a apagar al chino porque... Se los quiero preguntar de verdad. Es otra cosa del bullying, ¿eh? A mí me pasa que siento que por el momento están rozando la mala educación. Antes de que termine, quiero decir algo. Hijos de p***. Off the record. Estamos acá 24 horas. Hay cosas que no ves, ¿eh? Yo veo todo. Ok, entonces el bullying es otra cosa. No debería hablar. Yo veo todo y es... Es re-violento. Pero es un vacío muy grande, muy fuerte. No es lindo tampoco de ustedes. A mí me pasa eso. Yo estoy... Bienvenidos. Yo estoy con locho. No se puede creer, Carmen. Yo estoy con locho. No, no, estamos todos con locho. Y los otros que se vayan todos, loco. Que se quede locho. Pero, ¿sabés qué tiene que hacer? Nos tiene que ir eliminando locho uno por uno. Sería divino que le vaya ganando. Sería hermoso. ¿Por qué le hacen locho? La gente... La gente... Yo escucho a la gente. Está con locho. Así que... ¿Y vos qué decías recién? Están generando que todos seamos lochistas, o sea, de alguna forma. Todos. ¿Regal? Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿De verdad se le hacen pasar tan difícil como se ve? Sí, es tremendo. Pero, ¿por qué tanta maldad? Ahí está. Yo al principio, cuando estaba entre los dos, como que entendía un poco, porque locho tiene algunas cosas que sí, loco, dale. Y tampoco es un santo, locho. Ponete las pilas. Pero no sé si por santo sé, porque viste, hace cosas bobas, que a veces te decís, che, pará. Pero él es así, o sea, él es así, es un buenazo. O sea, él realmente es un buenazo. Es buen pibe. Por eso te da cosas, con cómo le dan, le dan, le dan. Viste siempre, Estefi. Sí, a ver, regenera cosas, pero cosas que él genera para él, no es que te va a hacer un mal por generar. Y siempre es un pibe re divertido, la familia es divina, vamos a ver. ¿Por qué toda esta gente, digo esta gente, porque odio que digan, que se vaya, que se vaya? Y con odio lo dicen. Con odio lo dicen. ¿Qué tanto odio? Porque es un gran competidor, me parece, que ellos estaban tranquilitos, pensando de que iban avanzando en el juego, les entró un pibe fachero, que les hacía competencia, sobre todo a Martín Salve, les hacía sombra, carismático, porque tiene cierto carisma con la guitarrita, y se pusieron muy nerviosos, claro, se pusieron muy nerviosos. De hecho, esto pasó creo que la semana pasada, como un momento de, viste el típico momento de bullying, de, 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 que ves en las películas y en los colegios, que estaba el insoportable de chanchi, así sentado en la galería, tipo capo mafia, porque digo que es como un capo mafia, con los otros reidores, chupamedia, y no, porque me da bronca, me encanta como lo pintás, me encanta, me está contando una película, ¿y quién fue el asesino? Y entonces venía a Locho, y le empezó a hacer chistes, y los miraba a los otros como para que se rían, y los boludeaban todo el tiempo a Locho. A mí igual me sorprendió, me sorprendió porque realmente son unos buenazos todos, yo conviví realmente con todos del día uno, y la verdad son todos buenas personas, no hay malas personas adentro, por eso me sorprendió. Que se hicieron malas personas ahora. Es que no sé si iba por malas personas, tomaron una estrategia un poco fuerte. Y quieren ganar. Están estrategas, ven los 10 palos como algo que se comen a cualquiera, entonces se armaron como esa estrategia para abarrarlo, porque para mí lo ven como un gran competidor. Qué bien el chino Leonis, que tomó un poco de partido y dijo, no está bueno lo que están haciendo. Y Pampita también, y lo que pasa es que eso no se vio. Ayer lo contamos. Vos lo contaste. Claro, Pampita fue la primera, se ve que después lo editaron, no sé por qué. Perdóname, pero el señor, el más malo de todos, gritó como loco contra Pampita, le habrán hecho caso. Salve, salve. Pero, espera, ¿le hicieron caso? Y no sé por qué. Y no salió al aire. Claro, esa parte no salió al aire. Yo esperaba ver ese momento. Yo también. Vimos el momento del cruce, como el chino Leonis le frenó el carro, pero aparte vos te diste cuenta de la falta de respeto a, no te quiero decir la autoridad, pero son los conductores del programa. Claro. Si el conductor quiere llevar el programa para el lado que lo estaban llevando, el chanchi y el otro, y Zaiwe, no, no es el momento para hablar eso. Ah, ¿ustedes van a decir cuándo se hablan las cosas? No, claro. No. Las normas. Déjamelos una semana, ¿sabés cómo lo saco? Ay, Dios mío, un reloj a esto. Todo, o sea, Pantita y el chino ven todo. Ah, sí. O sea, realmente ven todo. Se alimentan con todo lo que viene pasando. Y si no, como trae en casa ahí, claro. Claro, ellos saben todo. Entonces, como que ir contra ellos, o sea, no podés. Claro. Realmente saben todo. Debe ser re difícil, aparte, estar conviviendo ahí las 24 horas con gente que todo el tiempo te trata de esa manera, porque no es que los vea un ratito. Bueno, es que por eso, a ver, eso es lo que pasó. Por eso los conductores decidieron involucrarse en el tema y tratar de poner un freno. ¿Puede decir algo? Porque era muy fuerte. La producción, a salvo él lo cuida. La producción está cuidándolo. Sí, mi amor. O vos mentís. Vos mentís. No, yo no minto. Yo sé que vos no mentís. Vos contaste una historia que Pampita hizo, trabajó de... Sí, de mediadora o de poner paños. De mediadora y que él le agarró como un ataque. Sí, se quejó con la producción. Hablo de histéricas, esas histéricas estrellas. Ay, quiero otro camarín. Uno le agarró un ataque y salió por cuando... ¿Qué dijo Pampita que hizo papel? Capaz los cuidan porque dan rating. Ah. Alex, Salve. Salve. La producción lo está cuidando. Eso no quiere decir que vas a ganar. No, porque son malos. Las competencias son competencias. Es malo, está malo con los compañeros. Sí, está malo. No era así Martín fuera de la casa. Te juro, se puso malísimo ahí. O no lo veía. Tal vez no lo veía. No, se hizo así. Se sacó la careta. Sí, yo conté una situación que no entendía si me había querido ayudar o no. Y ahora que lo veo ahí, digo, no, no me quiso ayudar. Es así el... Recién ahora, después de cinco años, seis, no sé, lo entiendo. Pero vos sabés que lo que conté ayer... Es que es muy reality boy. Es muy reality boy. ¿Ah, sí? Es un reality boy, sí, sí. Salve, sí. Total, sí. La reestratega. Lo que conté ayer del tema de que Salve se quejó de Pampita, porque Pampita intentó mediar, esto me lo contaron. Gente de la producción, y por ahí los voy a mandar al frente, y ex participantes. Entonces, está como muy posta, muy chequeada, en privado. Está muy chequeada la data de lo de Sideway, que cantó sea la producción. Bueno, crees que en todas las películas de superhéroes hay un villano, hay un bueno y un malo. Sí. Y yo creo que para la final se necesita un bueno y un malo. Sí, pero no van a quedar todos. O Chanchi, Chanchi. Yo no digo dos. Digo para la gran final. Ya estamos llegando a la final. ¿Cuánto falta de programa? En la cocina estábamos el bueno y el malo. Yo era el bueno y Juan es el malo. El malo fue el exigente. Que en realidad no es el malo, es el exigente. Yo tenía como más afinidad con los chicos. Y Juan es como más control. Y Juan es como más control. Cuando estamos hablando acá, te reís. De lo que decimos, de que sale. Te vas riendo. Y yo lo viví un poco adentro, sí, obvio. Vos lo viste adentro. Realmente siento que algunos realmente los cuidan. Lo que pasa es que la producción no va como a quién. Mirá vos qué olfato, Carmen, que te diste cuenta que la producción no cuidaba. Porque yo siempre digo, un productor me puso una cartulina y me puso, me están cuidando. Yo creo que Alex es uno de esos. No voy a decir que soy yo porque yo no tengo por qué. Y yo creo que Alex es uno, obvio. Pero Alex terminó siendo más buenazo que los otros. Y Alex por atrás. Sí, pero se está activando Alex. Para la gente de todo lo que contamos, la señora y el señor, que no vieron el programa. ¿Me lo pueden, en pocas palabras, contar qué pasó anoche? En pocas palabras. No, bueno, anoche lo que pasó fue que me parece que explotó y se expuso por primera vez en el programa el bullying que le hacen al 8. ¿El 8 es el último que entró? No, el anteúltimo. El anteúltimo. Es muy nuevito, para que la gente sepa, es muy nuevito. Porque después entró ahí Mililucios, pero la verdad que Mililucios ni corta ni pincha. O sea, la corren de una bofetada. Al 8 no es tan fácil eliminarlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque la casa no solamente trata de convivencia y de laburar en el hotel, sino que de destreza física. El 8 es bueno en la destreza física. Entonces no le vas a... Tuvo el combate. Quisiera verlo al 8 compitiendo con el chanchi, a ver si no puede mover una pata. Emilio entró y ya se fue con la harina y el huevo para tirarle a Walter. O sea, apenas había entrado, ya hice esa maldad. Porque si querés ser parte de la familia, bueno, tenés que hacer esto. Si no haces esto, fuera. Ah, tenés que ser parte de la familia. Como una mafia. ¿Querés ser parte de la familia? Bueno, andá y tirá a Walter la harina y el huevo. Se sienta en la punta de la mesa. ¿Y quién le dio esa orden? ¿Sabés que es la patada que le pego? Y lo bueno. Fue Alex o chanchi, estaba medio ahí. Creo que fue con Alex. Te dieron la orden. Y ella fue. Y ella fue. El 8 era bueno en combate, no era de los mejores, pero ahí había un nivel. Había deportistas excepcionales. Excepcionales, era otro nivel, otra cosa. Esto es como más como que el juego es un condimento más del reality en general. La que tuiteó ayer fue Patricia Sosa. Ah, sí, eso que estabas contando. Viendo el programa. Subió una foto del 8, ahora la vamos a poner en pantalla atrás. Le voy a subir el 8 para que vean. Hay los posteos todos, me encantaría. Ahí está, y pone. Ahí lo tenemos, mirá. A ver, estamos viendo esto, mirá. A ver en nuestra pantalla, por favor, Euge, si podés. Dice, esto es tremendo, se ve lo peor de la gente. Andá ya, parate y léelo parada, por favor, sí. Así se te ve. Dice, esto es tremendo, se ve lo peor de la gente, que ganen los buenos y no los garcas. Uy. Que eso de la familia, ¿qué es eso de la familia? ¿Qué es eso de la familia? Pobres, son impresentables, no saben jugar solos. Y el que necesita de otros para salir adelante no sabe nada de nada. Las malas juntas, juntas, el complot, la corrupción, llenarle la cabeza a los demás. ¿Será el fiel reflejo de la sociedad? Qué feo, hotel de los famosos. Arroba, hotel de los famosos. Al final, es lo que vos decís. Es un mal ejemplo lo que están haciendo, la verdad que no es un lindo ejemplo a la sociedad. Eran buenitos cuando entraron, dice, todos buenos, buena gente, todos, me decís. Sí, no, la verdad. Y después se formó una familia, me está diciendo. Sí, se formó una, pero la familia de la mafia. La estrategia llamada familia. Claro, no le gusta que fueron todos contra el 8 mal, pero por ejemplo, en combate peor, no es que quiero hablar tanto de combate, pero era una competencia y había que nominar, pero era siempre con buena onda, hasta abrazábamos al que se iba, nos dolía nominarlo. Sí, pero lo que pasa es que no convivían en combate, no dormían. Ah, por eso, en la convivencia mata. Acá están comiendo, o sea, todo el día a las 24 horas. Hablando de la convivencia, ¿quién era el que comía más o el que comía más? ¿O robaban alguna comida? Yo creo que Alex, sí, Alex creo que es el que comía más. Canija. Sí, Canija. Lo quiero, lo amo. No, así no. ¿Y robaban alguna cosa de la heladera? No, a la noche cuando nosotros no estábamos. Ah, ¿sí? A la noche cuando nosotros nos íbamos de la cocina del 12 para adelante, creo que ahí hacían la gran tiza. ¿Y saliste, dejaste algún amiguito, amiguita ahí adentro? Me llevé muy bien con todos, la verdad. Más, sí, sí, la verdad me llevo muy bien con todos. ¿Vos te fuiste realmente por tu proyecto nuevo o porque hubo algún conflictito ahí con Melody? No, no, Melody no tiene nada que ver en mi decisión. No, no, la verdad que no. No, no. Sé que bueno, yo la verdad, viéndolo, viendo el programa de ayer, no sabía que estaba tan con Alex, por ejemplo. O sea, no sabía que estaban tan enganchados. ¿Y estaba con vos un poquito de ella? Vos estás de novio, ¿no? Yo sí estoy de novio. Conmigo, sí. Conmigo. No, no, vos estás de novio. Hoy qué fecha es, así le ponemos fecha. Te quiero. No, pero vos pensabas que ella estaba muerta con vos. Yo la verdad que... ¿Y salía con otro? No puedo creer. No, yo la verdad que la veía como una open mind, que le venía bien todo, o sea, que estaba con uno, con otro, está todo bien, o sea, como no se hacía, no, te voy a estar con uno y ser fiel a esa persona. Y la verdad, yo no había visto que estaban tan pegados como, por ejemplo, lo vi ayer en pantalla. Están en la cama. Y después me vi a mí con ellos y decía, vos, pará. Están enganchados. Están enganchados, sí, la verdad que se engancharon. Ah, mirá vos. Bueno, hay que ver qué pasa cuando salgan del hotel, a ver si eso se mantiene. Se lo ve muy bien, la verdad que se lo ve muy conejitos todo el día ahí. Mirá Gustavo Conti con Jimena Capristos, forever. ¿Vos no te fuiste del hotel porque tu novia habrá dicho basta hasta que llegaste? No, 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 porque si yo soy la novia digo, bueno, ¿cuál es el juego y cuál es la verdad? No, no hubo acá tema con Melody ni con mi novio ni nada, solamente fue un... Yo me terminé separando de Christian Petersen. Ah, sí. Realmente fue esa mi decisión. Es decir, todos cumplen un ciclo. Con motivos, otros proyectos, la verdad que muy agradecido por lo que me dio, las herramientas que me dio, pero ya está, camino distinto. ¿No te dio ganas de volver? Un poquitito, decime la verdad. ¿En serio? Sí, obvio. Extraño. Viste, que los realistas son que te enganchas. Son adictivos. Extraño, la verdad que extraño, volvería por mi cuenta, sin estar pegado a nadie, pero la verdad que me... Volvería sin Peter. Seca más Peter. A mí me cae 10 puntos, Pérez, siempre. A mí te cae. Debe ser exigente, debes ser bravo. Son bravos, son más grandes. Debe ser de los... Son los maestros. Claro, fue el que me enseñó, fue el que me enseñó. Viste que esos maestros de cocina son medio insoportables. Son bravos. Son bravos. ¿Cómo la viste a Melody dentro de la casa en su personalidad? Porque a ella lo conocíamos en realidad, porque tuvo un conflicto en su momento con el Tucu López, salió a hablar mal de él. Y bueno, ¿en la casa te pareció una mina conflictiva o cero? Yo creo que ahora se unió mucho a la familia y está en una postura que mucho no la favorece. Para mí. ¿Por qué? Pues la verdad que yo la veo como una buena chica, como todos ahí. Creo que a ninguno lo favorece la postura que están tomando, pero bueno. Si la están tomando es porque son así. No, no, la están tomando por el juego. Porque quieren ganar. Mirá, el que dice vine a jugar, uno va a ganar. Sí, Carmen, pero por más de... Yo te entiendo el juego, pero acá, digamos, esto también es un juego y la verdad que acá no le pisamos la cabeza a nadie. Claro. ¿Me entendés? No, 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 pero ellos van a ganar un dinero. Y pero estamos pidiendo por 10 palos. Quieren, quieren... La guita, la guita corrompe cualquier cosa. Pero está bien que haga cualquier cosa. ¿Cuál es la actitud que no la favorece a Melody? No entendí. No, creo que se pone en la misma postura que la familia, de repente... De ser una más del montón. De ser una más del montón, ir de alguna forma, no sé, no sé insultando, pero tratando mal, de repente al 8, de una manera que de repente no vale la pena. O sea, sí, lo ningunean, lo hablan mal, lo tratan como si fuese... Claro, sí, lo lo están... Un tarado. La verdad que no lo es, o sea, no es un tarado para nada. No, no lo es. Es un tarado. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. ¿Qué lindo sería que le vean? A mí me parece el más inteligente de todo. Uno por uno. Uno por uno. Que vaya a la H y que les vaya compitiendo y ganándole uno. Los vaya eliminando de uno. Que le cueste, porque le va a cosar. Es que él dijo, siga mandándome la leche a la H, que lo voy a barrer a todo. Pero, porque ahora, digamos, le tocó barrer a uno bueno. Claro. ¿Me entendés? Ganó, le ganó a Walter Quejero, pero era uno bueno. O sea, uno bueno. ¿Y quién lo contiene al 8? Cuando lloró, alguien le decía tranqui, bueno... Él se pegó un poquito a Majo, porque como Majo se decepcionó mucho del tema, bueno, de la familia y de Martín Salgo y medio como que tomó un poco de distancia. Majo lo contuvo. Majo está como un poquito más cercana al 8. Sí, sí. Entonces, bueno, lo contuvo ella. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue todo. ¿Quién quería ganar para vos? Yo también, eh. El 8 venía a la cocina y yo lo abrazaba, estaba con él. Muchas cosas que no salieron. Que me preguntaba, me dice, che, vos no hablás, malvino. Y yo, no, yo me voy a hablar mal de vos. Me llevo muy bien con vos. O sea, no tengo nada contra vos. Yo si te marco las cosas es porque hay cosas que te pasaba. Como lavar un calzón en un recipiente mío que yo uso para cocina. Terrible, terrible eso. Esas son las cosas que te descolocaban un poco, pero la verdad el pie es un tipazo. Pero de todas las personalidades que están hoy dentro del hotel, ¿cuál te gusta más a vos, personalmente, como para que gane? Para que gane, Imanol. ¿Quién decís? Imanol. Ah, sí, mira vos. Me parece un buenazo, me parece un perfil muy bajo. Pasa muy desapercibido. Pasa desapercibido, pero la verdad es siempre ayudando, en la cocina siempre... Pero para la producción, no es lo que busca la producción, no te digo que busca guerra, pero que busca caliente. Una personalidad fuerte, que diga algo, si no decís nada es como que no generás nada tampoco en el público. Claro, es por eso, es un perfil bajo, además no genera mucha... Y si yo soy la producción, te llamo hoy, ¿volverías? Hoy. Sí, puede ser, sí. Con tu nuevo proyecto, porque tenés un lindo proyecto por delante. Sí, pero tengo un lindo proyecto por delante que puede esperar un mes más. Ah, puede esperar un mes más. ¿Volverías? Obvio, sí, sí. ¿Y quién no quiere que nos vuelvan? Nosotros queremos que vuelvan, me encantaría. No, bueno, pero él se quiso abrir solo por esto que tenía... Pero si lo llaman, no me vuelve. ¿Viste que tenerle un jefe chef deben ser insoportables los chefs? Yo los veo con los bigotes. Claro. Vos a la cocina bien. Exigentes. Te dije que me limpies acá. Claro. Bueno, escuchen, si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes, a precio internacional, joyería Richard y compra oro, 18 chocolates, hasta 18 mil pesos el gramo. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richard y es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mirá. A ver. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richard y la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-800-10-122-3232. Richard y están Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Recoleta. Definitivamente, Richard y es de mi confianza. ¿Cuánto hace que no hablo de Mirta? Quiero saber de Mirta. Lamentablemente, por ahora, quedó en stop la vuelta de la tele a Mirta. No la dejan. Pero es por cuestiones de nieto, ¿eh? Vos, creo que vos estabas en Brasil cuando lo contamos. Ah, no sabía. Porque Canal 13 estaba esperando. O sea, Canal 13 le propuso Mirta los sábados a la noche, jugando a los domingos a la día. Eso lo sabía yo. Estaban esperando una respuesta de parte de la productora de Nacho Viale. ¿Qué es la familia? Claro. De hecho, el canal está teniendo muy buenos ratings. Lo hacen por cuidarla. No, la familia no. Story Lab. Ah. La familia de ella. De la familia de Mirta. No, cuando yo digo la familia, no digo la flía. No digo la flía. La familia de Mirta. O la familia de dentro de la... En este momento estamos hablando de Mirta. La familia de los famosos es una cosa. La familia de Mirta la debe estar cuidando. De hecho, Canal 13, a pesar de que está haciendo muy buenos números el fin de semana, igual ellos estaban interesados en la vuelta de Mirta a la pantalla de Canal 13. Pero bueno, quedó como un stand-by por ahora. Una película ahí. Ponen películas y le está yendo muy bien. Muy bien. Le ganas el F. Y después el sábado, por ejemplo, está el resto del mundo. Bueno, también. Y le va bárbaro a Federico. Qué bien, la está rompiendo. Bueno, y te fuiste a vos. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de Río de Janeiro. Tengo que agradecer a tanta gente que nos ha ayudado con el accidente de mi hijo. Bueno, vamos a Revuelto Caramajo. Estas son papas. ¿Papas, cómo se dice? Papas pie. Papas pie. Exactamente. Tengo una finita que vos pedís. Ay, qué ricas son. Bien crocantes. En los restaurantes vienen muy negras. No tienen que... Porque pueden estar crocantes sin estar tan... De más, claro. La fría de más. O el aceite está medio sucio. Ah, muy bien. Y cambiar el aceite. Cambiar el aceite es bien. En los restaurantes no cambian acá. Qué ricas son las papas. Bueno, ¿cómo se hace una papa? Esta agarré la papa, le corté las puntas, la pelé obviamente. Y ahora le vamos a hacer... Vamos a formarle una base. ¿Para qué la base? Para poder pararla así y que quede firme y que no se te vaya para todos lados. Perfecto. ¿Está bien? Y acá, finita. Ahí. Vos me hiciste... Vos te enseñaste a hacer el acordeón, ¿verdad? Sí, obvio. Me hacías poner un palito acostado. ¿Yo te enseñaste el acordeón? Sí, me parece que... No te acordás. Sí, me acuerdo de que sí. Una de las clases que tu... Mirá, y ahí las corté bien finitas. Lo que vamos a hacer es esto. Acá. Cuidado siempre con los deditos, ¿no? Sí, obvio. Por eso siempre los dedos los pongo así. Tiene un ritmo la cocina. Vos cortás, corres, cortás, corres, cortás, corres. Exacto. Es más al ritmo. Exacto. Por eso no hay que hablar, ni estar, ni discutir cuando estás... Por supuesto. Esa cocina con música fuerte, fuerte, no va. Bueno, eso es muy importante. No va. Tenés que escuchar a tu jefe de cocina y tenés que escuchar lo que está pasando en la cocina. Y tu cuchillo táctico. Va corriendo uno a la manito para no darse los dedos. Muy bien. Siempre es bueno escuchar los sonidos en la cocina. Ahí, y vas corriendo para atrás los dedos y ahí queda. Divina. Móstrame, abrimela. Mirá que linda quedó. Mirá. Divina. Yo siempre digo que cuando te sobran papas fritas, no las tires. Porque después se va a poner un revuelto de gravajo. Obvio, olvidás. La ponés en la heladera. Una revuelta de gravajo, una tortilla de papa. No, ni hablar, la tortilla de papa. Sí, sí. Para la papa. Y estos recortes, obviamente, ¿para qué? Para puré de papa. Para puré. Un buen puré de papa. Todo sirve. Que lo dejamos en agua. Hasta la cáscara está sirviendo últimamente. Obvio. La papa con piel. La papa con cáscara. Con piel, sí. Son mis preferidas, así bien finitas. Pai, muy bien. Bueno, ¿qué más lleva esto entonces? Mirá, y tenemos jamón por acá, que después lo vamos a cortar bien finito. Sí. También puede ser paleta, ¿eh? Estuve viendo la paleta, comparándola con el jamón. Fui a hacer la compra el otro día. Y este, por supuesto, es otro sabor, pero no es tan diferente. Y es muy diferente. Y va para cocinar. De dinero, ¿eh? Otro dinero. Sí, sí, sí. ¿Para esto iba a ser paleta? Paleta tranquilamente. Paleta tranquilamente. Para esto. O panceta. O panceta. Ay, la panceta es muy cara, ¿eh? La panceta es más cara. Pero la paleta también puede funcionar. ¿Qué más? El clásico revuelto de la Majo lleva huevo, papa y jamón. Después todo el agregado que le quieras agregar adicional, está buenísimo. La arveja. La arveja. La cebolla. La panceta. Un poco de cebolla. Un poco de panceta. ¿Queso no lleva? Pensé que llegaba queso. ¿Queso no lleva? Le podés agregar tranquilamente. No, no lleva, ¿eh? No me pongas queso del revuelto de la Majo. No, no lleva, no lleva. Si no, te elimino de Masterchef. No, pero si él le quiere poner, capaz que queda rico. No, no. Viste que hay gente que le pone queso a todo y después tiene gusto a queso. A queso. Claro, el queso. Mirá que es importante. Invade, sí. Si no es cremoso. Igual también depende del queso, ¿no? También. No le metas un queso azul que un meto. No, el queso azul lo olvidaste. Por eso hay que poner poquito cuando uno hace con queso azul, que es el queso, este... Roquefort. Roquefort. Sí. Muchas gracias. El queso Roquefort, que le llamamos Roquefort, le ponés mucho y no tiene sabor a nada. Sí, tiene gusto Roquefort. Cuando haces un pescadito, es un tache. Un poquito. Y es un Roquefort, es un tache. Bueno, dicen que usaban el Roquefort en los restaurantes para cubrir ese pescado viejo que tenían. Ojo, sí, ojo, porque claro, es tan fuerte el queso. Mi papá decía que en una parte de Francia, y no sé, ahora no recuerdo, mi papá contaba, que el queso Roquefort, si le salía un gozanito, era más rico. Mirá. Los comen, ellos, ellos cortaban el queso Roquefort. Viste que el queso Roquefort, vamos a decir, es verdad, se pudrió ahí. Claro. Entonces, viste lo verde que estaba ahí, si le salía un gozanito, lo aplastaban. Bueno, es mentira lo que digo, ¿eh? Si no, búsquenlo, a ver qué estoy diciendo verdad. Bien, si lo decía mi papá, Dharma. Queremos darle las gracias a los padres Dharma, los maestros del pan, que nos acompañan otro año más con gran variedad de productos, precios y calidad. Ahora con su plan de expansión en todos los supermercados y puntos estratégicos de venta, Dharma, los maestros del pan. ¡Qué rico! Winox. Winox, empresa dedicada a la fabricación de equipos de cocina. Con más de 13 años en el mercado, cuenta con garantía que solo Winox te puede dar. Mirá. Mirá. Me dice mi productora, perdón, mi productora en piso, mi productora en el oído. Me dice que tengo un poco de tiempo. Yo quisiera saber cómo vas a cortar el jamón. ¿Cómo cortas el jamón? Si lo cortas en tiras, si lo cortas en cuadraditos. A ver. Mirá, agarro tres fetitas de jamón. Miren, miren, quiero que se vea esto, por favor. Mirá. Haz un rollito. Un rollito ahí. Ok. La música. La música es de psicosis. Y le ponemos ahí, rollito finito, mirá. Ah. Santiago, ¿por qué no aprovechas que está Carmen acá? Sí, obvio. Que cuando ella no estaba dijiste que te encantaría cocinarle en su casa algo. Sí, es verdad. Me encantaría cocinarle en su casa algo. Me, me, me. Me, me, me. Me encantaría. No lo vamos a echar de acá. No, en serio, me gustaría. Si te echaron, si te fuiste en el hotel de los famosos por tu novia, acá te vas a quedar todos los días. Pero Carmen. Lo estaba con cadena de barco, le daba de vez en cuando un poco de agua. ¿No te gustaría llegar a tu casa cansada y que esté Santiago esperándote con la comida? Aprovechá. Yo sería feliz, sería feliz. Porque estoy comiendo muy mal. Obvio, cuando quieras. Comiendo muy mal en todo sentido de la palabra. Cuando vos quieras. Soy feliz. No dirás lo que es un bombón. Además, buena gente. Bueno, entonces, entonces lo haces cuadraditos. Lo cortaste, queda, que el jamón queda. Queda bien finito. Tiritas. Muy bien, entonces rollito, ta, ta, ta. Bien, eso quería que se vea. Perfecto. Vuelvo en un ratito. Vale, obvio. Y te seguimos preguntando de los famosos, queremos saber, eh. Mira, queda acá tu silla, en cualquier momento te siento. Bueno. Ay, chicos, no vamos a Río de Janeiro. Primero quiero decir, no voy a nombrar solamente al cirujano. Y en nombre del cirujano, todas las enfermeras, toda la gente que cuidó a mi hijo. La calle se llamaba Elton Sena. Mirá vos, la calle donde estaba el hospital. Sí, sí, sí. El hospital samaritano, creo que se, este, agradezco tanto, tanto. No sé si estoy diciendo bien. Fede, de última llamada al control y corregime, si estoy nombrando mal. Pero Roberto, el cirujano, la cabeza, era un equipo importante, que lo operó dos veces. La primera vez que vio que no se podía arreglar el hueso porque era tan, él decía, la herida estaba sucia. Adentro estaba, había barro, había tierra, había arena. No podía yo trabajar con esa mugre porque puede entrar una bacteria dentro del hueso y ahí tenemos un problema. O podía perder el brazo o podía tener una infección generalizada. Se portaron, no, bien, genial. Y nosotros en Río no somos conocidos. Porque a veces dice, claro, porque es Carmen Morbioli o Federico Valle. No, nos atendieron como atienden a todos. Genial. Y con conciencia. Por eso hubo una segunda operación y el doctor Roberto lo volvió a operar y hoy, gracias a Dios, está con mucho dolor. Eso sí, mucho dolor. Pero está genial. Dicen que el viernes posiblemente le saquen los puntos. Ah, qué rápido. A las dos semanas de operado. Es decir, de la segunda operación. Estuvimos mucho tiempo allá. Tengo que agradecer a toda la gente. De limpieza, enfermeras, doctores. Ni hablar de Juan, el productor. Ni hablar de Pepi, el camarógrafo. Que nunca abandonaron. ¿Viste? Que se podrían haber ido. Llegó la mamá, llegó la novia. Ya está, la mamá. Se quedaron hasta el último momento. Con Federico hasta lo llevaron al mar. Que él quería pisar el mar con mucho cuidado. Porque vivíamos frente, en Copacabana, frente al mar. Y pudo disfrutar de esa noche, antes de venirnos para Buenos Aires, con amigos nuevos. Porque como dice él, toda la gente, toda la producción. Los hermanos Valenzuela, un beso. Todos los amigos nuevos, la producción, son amigos nuevos. Como dicen mis amigos nuevos. Y mucha gente que viajó. Por ejemplo, Juan Durán, el mago, ¿viste? Juan, que vive en San Pablo y trabaja y hace muchas giras. Estaba ensayando. Pero a los dos días, estuvo conmigo en Río de Janeiro. Digo conmigo porque me acompañó. Me llevó con su auto a todos lados. Fuimos a cenar juntos. Me apuntaló. Tenía un hombre, un amigo, hombre a cual abrazar. Yo digo hombre porque con espaldas más grandes que yo. ¿A quién abrazar? Y estuvo al lado de Fede todo el tiempo. Horas y horas en el hospital. ¿Cómo se siente hoy, Fede? Hoy se siente muy bien. Me encantaría sacarlo al aire. No sé qué estar haciendo. Ahí la escribí. Me encantaría. Hoy se siente bien. Hoy tiene mucho dolor. Mucho dolor. Con muchos calmantes. Sofía lo atiende. El otro día le hicieron masajes. Fue un masajista porque quedó todo contracturado. Pero hoy sigue haciendo su programa de radio desde su casa. Desde 6 a 9 en Gente FM 107.5. Y de lunas a viernes. Está contento pero quiere entrar en movimiento. Pero los médicos le dicen que el reposo está bueno. No la cama, ¿eh? El reposo. Pero que hace su casa. Le costó mucho caminar. 10 días inmóvil en la cama. ¿Y que salió a caminar por el jardín? Sí, estuvieron con la huerta. Por supuesto, digo, estuvieron. Sofía es la que él manda y ella hace las cosas. Más que manda. Ella también manda. Tiene un carácter muy importante. Muy decisiva. Toma decisiones y yo estoy feliz. Porque cubre el lugar del papá que no está. Y de la mamá que no está. Porque él vive solo. Vive con Sofía ahora. Genial. No tengo palabras para agradecerle a Sofía. Pero por suerte ellos dos están viviendo una vida muy linda. En armonía, con amor. Compañerismo. Una sociedad que tienen entre ellos. Arreglar la casa de una manera que dice, cuando la vean no la conocés. Yo les entregué una casa que ellos hicieron a su manera. Primero él y después ahora juntos. ¿Está comiendo un poco más? Está comiendo un poco más. Cocina Sofía, que es una reina cocinando. Un día tenemos que... No sé si va a querer. Porque dio la cara esta vez. De casualidad. Además la agarraba yo porque no se me vayan las notas. Por el contexto no le quedó otra. Pero no le quedó otra. Pero la convencemos y viene un día a cocinarnos un risotto. No le preguntamos nada. ¿Qué hace con hongos? Maravilloso. ¿Qué no le vas a preguntar? No le preguntamos nada. Que venga. Que no te va a creer. No te va a creer. No, pero que nos vamos a portar bien. Bueno, ¿qué más querían saber? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienen todo preparado del resto del mundo? Qué linda el programa. Me sentí dueña del programa por momentos. 4-5, ¿eh? 4-5. Muy bien. Junto a mi señora madre, esta grandiosa mujer que vino a cuidarme junto a mi novia, la única e inigualable Carmen Barbieri. Te vamos a llevar a recorrer los lugares más icónicos de Río de Janeiro. Comenzando por el Cristo Redentor, el pan de azúcar, las playas más lindas, las increíbles escaleras de Celarón y uno de los bares más famosos del mundo, el bar Garota de Ipanema. Acabo de conocer una catedral hermosísima, nunca vi en mi vida, basada en la arquitectura maya. Es la catedral de San Sebastián, recomendada por mi amiga Georgina Barbarosa. Me dijo, no tenés que dejar de ir y aprovechando que necesito pedir por mi hijo, vine a pedir. Porque yo iba a subir, yo quiero, pero no le voy a, no voy a jugar con el destino. Ya me pasaron varias cosas y yo veo, yo sé que es seguro, ¿no? Es seguro. Segurísimo. Vos vas a subir por mí entonces. Ipanema es Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema, la chica de Ipanema. Y acá me sirvieron unos bollos de bacalao, riquísimos. Pero él se sentaba en esta mesa y tomaba callaya y escribía todas sus canciones. Una de ellas es Garota de Ipanema, que está escrita acá, se ve acá. La canción, letras de Vinicius de Moraes. Yo no voy a dejar pasar este momento, él me va a sacar mi foto en las escaleras. Tengo que hacer cola porque hay mucha gente esperando. ¿No te dije que era un lor? Ah, las chicas son las más latinas. Por favor, ocupate de mantener el programa un ratito. Estás ocupado, ¿eh? Está ocupado. Llenar espacio, como la televisión. Estirá, estirá, Carmen. Yo estiro, yo estiro. Bueno, es bien, se ven bárbaros el tatuaje, se le está viendo bien. Porque ya dentro de unas horas lo operan. Eso, eso, eso. ¿Te paro? ¿Cómo te vas tú? ¿Te podés regalar? Sí, ahí hay una piensa. Ah, ok. Estoy bastante mareado y dolorido. Por todos los analgésicos, claro. Los 30 puntos y todos los fierros que me pusieron adentro del brazo para reconstruirlo. Estoy realmente agradecido con los médicos y enfermeras del hospital. Con la producción, con mi mamá, con mi novia, con la vida. Con la vida. Con la vida. Este chico me da todos los días un ejemplo, ¿no? Porque nunca bajaba los brazos, siempre había humor. Qué bárbaro. Una mezcla de Santiago y mía genial y su personalidad. Siempre apostando a la vida. Nunca, es más, él me contaba, cuando me duermo sueño con el accidente. Y me doy cuenta que nunca perdí la fe que nunca vi. Casi me mato, me dice mamá. Cuando me vio, se le cayó una lágrima y me dijo, lo primero que me dijo, casi me mato. Pero durante el accidente y después, durante la operación, el antes, el después, nunca pensó que se iba a morir. Y sí tenía miedo de que el médico le dijera que perdía el brazo. Eso sí, varias veces preguntó, voy a perder el brazo, la mano, porque no podía mover los dedos. Pero me da un ejemplo, ¿viste? De la vida. Y por eso dice gracias a la vida. Cada rato dice gracias al universo, a la vida. Además de toda la gente que acompaña y que lo acompañó. Ahí me contestó Fede. Tardan en llegarle los mensajes, pero bueno, le pregunté, Fede, ¿cómo te sentís? Me dice, acá, mejorando, pero se hace lento esto ya. Bueno, hay que ponerle mucha paciencia. Y que le duele, que está con dolor. Bueno, ahí le pregunté que estaba tomando, si estaba pudiendo dormir, todavía no le llegó. Él le daba morfina porque el dolor era insoportable. Pero seguro ya se la sacaron. Pero claro, ahora le están dando un derivado, un calmante muy fuerte. El tema es que, lo que dije recién, me recuerda que durante, de la primera operación a la segunda, hubo que esperar hasta el viernes, una semana. Y un poquito menos de una semana. Y decía, no veo la hora que se haga el día de la operación, que me operen, que me operen, quiero volver a casa. Y después de la operación hubo que esperar dos días para volver. ¿Y ahora va a poder viajar el mes que viene? Cosas que están planeando donde van a ir. Donde iban, que iban a Turquía y a Grecia. Se hablaba de Turquía y de Grecia y también se habla de Roma. De Roma. Lugares donde él pueda, él puede caminar tranquilamente. Él está entrenando lo que puede, ¿no? Lo que le manda el médico. Él puede caminar, lo que no va a poder hacer, ningún deporte. Y eso le va a dar un odio. Pero tal vez puede ir con alguien. No es un programa de deportes extremos. Y Hernán Venezuela, que es muy cariñoso y te agradezco, te mando un beso a los hermanos. Me deja mensajes y me dice, el programa del resto del mundo nunca se basó en deportes extremos. Y nunca nos dio rating eso. Como diciendo, no tiene por qué lamentarse Fede que no va a subirse a algún lugar o no va a ser. Pero él ama, no es que lo hace por el programa. Él, si ve que alguien está surfeando, quiere. Sí, no es lo que más le garpaba al programa. Porque ellos debían mirar todo. Y bueno, la familia le garpó porque ni hablar, bueno, el accidente, lo estaba hablando todo el mundo, cómo no lo iba a hablar el resto del mundo. Pero después la familia, la novia, la mamá hablando y pidiéndole que me lleve a Grecia. Este último sábado lideraron. Le digo, ya terminaste mamá, me cubrís este sábado. Y ya está. Le digo, veo unos capítulos más, quiero conocer Grecia. No, mamá, me dijo. Y me quedo yo como... Pero parecía que nos habían escrito una sitcom. La madre del hijo. Se le debe ser complicado a él estar quieto con lo hiperactivo que es y las ganas que tiene de ir de acá para allá. Mirá el postreo este que dice. A ver, por favor, léelo. Capaz que de ahí no lo lees bien. ¿Ves bien? Sí, sí, sí. Cómo no amar a la mejor mamá que la vida pudo darme. Ayer en Resto del Mundo tuvimos un programa distinto. En medio de mi internación, por el accidente, le pedí a mi vieja que me cubra y haga algunas notas que teníamos programadas. A pesar de su cansancio y preocupación por mi salud, no pudo negarse. No quiero imaginar lo que debe ser que se accidente un hijo y más teniendo que caretearla grabando unos contenidos por pedido mío. Ella es mi persona... Esto es lo más lindo, parece que te puso. Ella es mi persona preferida. ¿Qué le decís a eso? Y cómo no. Y claro, soy la mamá. Me hace llorar. Soy la mamá. Para mí, mis personas preferidas eran mi papá y mi mamá. Y sí, claro, cómo no. Soy la primer mujer que le dio un beso. Nació procesaria. ¿Qué beso? Lo bañaron y me lo trajeron. Dele un beso. ¿Cómo? Yo estaba tan mal. Estaba con una presión muy alta. Dele un beso. Y le di un beso en la frente. Y la primera mujer que lo besó, yo así como no voy a ser su mujer preferida. Ella es mi persona preferida. Bueno, después dice, les dejo el link en mi video para que puedan ver. Gracias a todos por los lindos comentarios. Que tengan una hermosa semana y sean felices. Pero básicamente lo lindo es lo de la vida. Él no quería que Sofía y yo viajáramos. Imagínate, estábamos a las 3 de la mañana. Ya estábamos en el 6. Gracias a Oscar. Hay mucha gente que le tengo que agradecer. Y hasta voy a quedar mal con muchos. A volar con Oscar. Que me consiguió los pasajes. Pero no había pasajes porque era carnaval. Estaban con los 4 o 5 días de carnaval que no podían haber hecho. No habían hecho en el verano. Y estaba repleto Brasil. No le había hablar río. Consiguió dos pasajes y viajamos con Sofía. Pero con lo puesto fui. Agarré una valija chiquitita, muy chiquitita. Puse otra calza. Dos remeras. Porque me ven ahí sin maquillaje. Yo no llevé maquillaje. Ni compré. Ni fui a hacer nada más que estar con mi hijo. Eso fui. A ver qué pasaba. Yo sabía que me decía la verdad. Sabía que no me estaban mintiendo. Yo quería la verdad. Pero quería verla. La quería ver. Fue de verdad un programón. Mostrando el accidente ni hablar. Hicieron 6.8. Sí, sí. Y cuando digo 6.8. A ver. Sofía odia esto. Dice, a usted lo único que le importa es el rating. Y sí, Sofía. Y se le dedican a esto. Porque un día que... Porque ella quería traerlo para acá. No quiero que lo operen acá. Pero no porque sean malos los médicos. Quería traerlo a la casa. Y ella ya confiaba tal vez en los que conocía acá. En sus médicos, a los médicos amigos del papá. Y todo. Lo quiero... Yo entonces... Nadie estaba de acuerdo con Sofía. Por mayoría ganamos. Gracias a Juan y a Pepi. Y que estábamos todos de acuerdo. Entonces, por mayoría se quedó ahí. Y además, trasladarlo de esa manera. El dolor era insoportable. La verdad, lloraba de dolor. Y estaba bien que lo operara el médico que había abierto esa herida. Y que se encontró con lo que se había encontrado. Bueno, después en la compañía de Daniel Scioli, del cónsul, de la señora de Daniel Scioli. Fuimos a cenar. La única vez que cené, cené porque comía lo que podía. Porque estaba siempre en el hospital. Fue cuando me invitó Daniel. Que fue una cena de amigos. Hacía tanto que no cenaba con Daniel. Yo soy muy amiga de... Sí, hacía. Muy jovencita. Y hacía mucho que no... Y Sofía también. Y Sofía ni hablar. Porque toda la familia es muy amiga de los Scioli. Más de Daniel. El abuelo de Sofía lo quiere a Daniel como si fuese otro hijo. Entonces, fuimos Sofía y yo a comer con la familia. Y la verdad me hicieron sentir muy acompañada. Pero pasé 10 días durísimos, chicos. Y no te puedo aplicar pensando... Yo bajé la persiana. Le dije a Penca. Le dije a Gaby Guerra. A Sandra Domínguez. Chicos, encárguense de mi vida. El perro. No se hagan lo que quieran. Y a Juan Curveto, mi manager. Paga las cuentas. Hagan lo que quieran. No sé. Me voy. No me importa. Me voy con lo puesto. Por eso me ven ahí trabajando. Esa remera y una negra. Nada más no tenía otra cosa. O sea, con lo puesto y un par de anteojos... Menos mal que se ve anteojos negros porque mis agujeras eran de terror. Porque dormía muy poco. Pensando en Fede. Dormía 4 horas, 3 horas. Y lo único que quería era volver al hospital. Porque la que se quedaba durmiendo en la habitación era Sofi. Que me preguntó, ¿vos querés quedarte? Y yo, no. Vos sos la mujer. Vos sos la que vive con él. Tenés confianza. ¿Sabés cuánto hacía que no veía yo a mi hijo desnudo? Verlo desnudo desde bebé. Desde chiquito que no lo veo desnudo. Y ayudar a bañar. Lo ayudaba Sofía con las enfermeras. Dice, salgo, mirá cómo salgo todo en papá. Me encantaba verla con una remera blanca larga y con una calcita. Y salía de donde lo bañaban, que era una ducha muy grande. Tres mujeres ayudando para bañarlo. Entonces, ese trabajo que hacía con Santiago lo hizo su mujer, que es su novia, que es Sofía. Y yo acompañaba. Por eso le decía, cuando quieras irte, que la convencimos, que vaya a pisar el mar con Daniel Scioli y con su mujer. Se fue a la playa un par de horitas. Yo me quedaba con Fede charlando. O él con su celular, que contestaba cada rato con su mano, con la única mano. Que le dolía la mano, que le decían basta del celular. Contestaba a la gente que podía. ¿Y era su mano hábil para contestar? Su mano hábil. Sí, derecha. Porque el accidente la tiene en la izquierda. Entonces, la derecha. Pero llegaba un momento que tenía hinchada esa mano. Tenía hinchada esa mano. Entonces, esa mano. Yo le decía, cuando vos te sientas cansada, porque cuando salíamos, esta abraza de la bandera, Federico. Se ponía a llorar. Sofía me abrazaba y se ponía a llorar. Dice, no, no puedo ver sufrir así. Porque la verdad, pegaba unos gritos. Pedía morfina porque no podía más del dolor antes de la segunda operación. Y se me puso a llorar que era una nena. ¿Viste? Es una nena. Es una mujer joven, como mi hijo. O como otra hija más. Le mando un beso a los padres de Sofía, que también acompañaron. Que hacíamos videollamadas. Y nos saludábamos y nos hablábamos. Ahí me puso Fede, que está tomando de todo para calmar el dolor. Y me nombra tramadol, morfina en pastillas, calmantes, para dormir otras. Estoy durmiendo poco, es muy incómodo todo. Ay, debe ser horrible. Sí, bueno, tiene un... Tiene que dormir con esa estructura. Se llama... A ellos lo llaman, como la cebolla en italiano, chipola. Le dicen chipola a los brasileros. Y él duerme con una más liviana, de tela dura, pero no como la... Y está muy bien, está muy bien. Tanto que hablé, que ustedes me cargaban y me cargaba a mi hijo, que hablé de Vinicio de Moraes. Ahí estoy conmigo. Ahí está. En la mesa de Vinicio de Moraes, que está el baño de cerquita. Y toda la foto de la garota de Ipanema, que vive en San Pablo. Hay que tener todo lo que uno desea. ¿Viste? Por eso. Y Federico dice, ojo con lo que deseas, ojo con lo que decís, que va al universo y vuelve. Yo vendría. Escucha, la garota de Ipanema, escucha. Qué placer. Es el lugar de las escalinatas. Está Gardel. Hay una baldosa de la cara de Gardel. Hay una cara, la cara de Lady Di. Está Boca. Está... Uy, había... ¿Esa es la de Michael Jackson? Esa es la de Michael Jackson. Es claro, donde Michael Jackson hace. Claro. Con todos los niños. Uno de los... Uno de los videos que más me gusta a mí de Michael. Este... Y lo hizo un uruguayo. Digo mal, un chileno. Y también hay en Chile, creo que hay otra. En Chile. Hay otra. Hay que vos comprás una baldosa y colaborás y la pones. Puedes poner lo que quieras. Hay una que dice Argentina, Salta. Y vas poniendo y se va llenando de colores maravillosos. Colaborás con la escalera. Ahí me quedé hablando. Y cuando me siento, me dice una señora, la que vendía las baldosas, me dice, ¿saben dónde está sentada? Dice vuelta la foto del hombre que hizo la escalera. Me dice, es un hombre. El hombre que hizo la escalera, no me recuerdo el nombre. Porque Federico hacía el off. Después, a la tardecita, iban y le grababan todo el off que hacía. Y va contando quién es el que hizo la escalera, dónde estoy yo. Bueno, a ver, todas las cosas. ¿Qué? Desde comer en la boca. Dame más grande, decía mamá. Pero no tan grande. Bueno, esas cosas. Discutíamos cosas de madre e hijo. Bueno, ahora sí. Llegó el momento. Gracias, E, por las imágenes a la producción. Gracias, eh. Gracias, resto del mundo también, por dejarme estar con mi hijo, trabajar. Lo que hago siempre, lo que más me gusta. Una de las cosas. Pero yo quería estar al lado de mi hijo. Pero como Fede me lo pidió, gracias, resto del mundo. Gracias, Canal 13. Amo Canal 13. Bien. Ahora, sí, llegó el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas de arroz molino del bosque de Productos Cariló. Ahora en sus nuevos envases, buscar los sabores de siempre. Originales, dulces, light, chocolate y sin sal. Encontrá tu molino del bosque en todos los comercios del país. En Uruguay y en Paraguay. Molinos del bosque, el sabor de siempre, que va con todo. Gracias, Productos Cariló. Qué bueno. Ni te saludé, Luca. ¿Cómo va, mi chico? Hola, Carmen. Tenés frío, ¿no? Porque te derrapaste mucho, me parece, por eso la gorra. Me estoy acostumbrando. Y ahí empieza, por eso, Lucas, Lucas. Pero ahora hay que empezar a usar gorra. Borra, ¿cómo se usan los gorros de lana? Cortitos, grandotes, ¿verdad a usar hoy? Ah, le digo a Juliano que se viste bien. Un día venite con un borrito, quiero verte. Borrito de lana que te muera de calor acá. No, acá siempre hay aire divino. ¡Oraly! Ya probaste las pastas frescas, Oralí. Las mejores del país. Estás pensando cocinar este fin de semana. ¿Qué piensas? A ver, tenés que tener siempre en la heladera algo, Oralí. Siempre en la heladera posibilidad de cocinar algo rico y fácil. Con las pastas Oralí, las que más rinden en la mesa de los argentinos. Sí. Hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fettuccine, ñoquis y tardeletis. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Qué bueno. Yo con los ravioles, yo los fritos los hago de copetín. Ay, hago maravillas con todas las cosas de Oralí. Ya vamos a cocinar algo. Santiago, algo con Oralí tenemos que hacer. Con las masas. Es buena la masa. Sí, dale. Excelente. Para veganos, para vegetarianos, ¿eh? Vamos a cocinar algo vegano. ¿Sabés cocinar algo vegano? Sí, obvio, cocinamos. Dale, entonces ya, para la próxima. Vamos, sí. Gravaña. ¿Conocés la nueva colección otoño-invierno de Gravaña? Ingresá a gravania.com.ar. Mirá. Tiempos cambian. La moda también. Gravaña. Tu estilo en zapatos. Encontralo en Gravaña. Gravaña. Siempre con vos. Ay, tengo el placer de tener en Zoom a Damián Rojo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero ver. El móvil está, ¿eh? Rojo, rojo. Móvil, ah, un móvil, ¿no? Un Zoom, perdón, perdón. Está ahí, Damián, Damián. Ahí está. ¡Damián! Pero qué alegría verte. Pero no tiene... A ver. No nos escucha, parece... A ver, a ver, a ver. Sí. Él no tenía... Él no tiene... Yo no tengo retorno, ¿eh? No tiene retorno. Ahora me escuchás. Soy Carmen. Sabio que nos putea. A ver, vamos a intentar. ¿Cómo vas a hacer? Vamos a lograrlo. Damián, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? No tengo retorno, ¿eh? Ah, bueno. No sé si me están escuchando. Yo no los escucho. Bueno, vamos a ir a un corte. Enseguida volvemos. Así podés escucharnos tranquilamente. Esa técnica, diría Mirta. Esa técnica. Esa técnica, diría Mirta. Y Susana diría, van a volar cabezas. Ahora volvemos en un ratito, pero antes, UDG. UDG, ¿cómo no? Más de 40 años dedicados a la importación y fabricación de artículos y repuestos para el hogar. Ingresa a udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y las mejores ofertas. Y si sos vendedor o te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar también el canal para ventas mayoristas. UDG crece y se expande. Próximamente, sucursal encaba UDG. Un universo para tu hogar. Mirá. Mirá. Placas, placas. San Francisco es lidera en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y ahora también en Perú. Las únicas placas que eliminan la humedad de forma definitiva, limpio fácil, rápido y para siempre. Más de 100 franquicias en todo el país. Pedí tu presupuesto gratis en placasanfrancisco.com.ar. Mirá. ¿Cansado de gastar tiempo y dinero en viejas soluciones? Con Placas San Francisco, soluciona tu problema en 24 horas con garantía de 10 años. ¡Y mi nena! Ahora yo, porque la ruta del brindis comienza en suelo sanjuanino, obvio, aceite de oliva, pistachos, vinos, productos de primera calidad. Productos reconocidos a nivel mundial que llegan a la mesa de todos los argentinos y el mundo. Origen San Juan, origen de las buenas producciones. Mirá. Yo soy el inventor de la ruta del brindis. Y comienza acá en San Juan, con este maridaje del productor y este suelo, que dan como resultado otra gran producción, Vitiviniquidivi, Vitiviniquidivi, de vinos. ¡Salud! Ahora sí, lo tenemos a Damián, tenemos el sonido perfecto, la voz, el oído. A ver, Damián, ¿cómo estás? Y la lengua afilada. La lengua, me encanta la lengua de Damián. Me has dado tanto, me has dado, me he enojado tantas veces con vos, pero a pesar de todo, te quiero. Yo también, Carmen, yo también. Y a ver, enojos laborales, nunca nada personal como para no poder charlar tranquilo. Como digo, yo siempre puteada de tránsito, son puteadas de tránsito. Viste que vos manejás, puteás a alguien, ni conocés a la persona, pero no es personal, por supuesto. Bueno, hablemos de lo Martín Fierro. Primero, pregunto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Está todo bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Está tu casa? Y bueno, con muchísima expectativa, estamos en mi casa. Sí, es más, me enteré que soy vecino de Fede, que por lo menos compramos en la misma carnicería. El otro día vi una historia antes del viaje a Brasil y todo, de Fede subiendo mientras compraba carne para el asado, y es donde compro también. Amo ese lugar, ¿no? Si no querés, no lo nombres, pero yo amo, yo tenía una casita ahí, y yo amo, amo ir al pueblo, yo le digo el pueblo, pero ya como ha crecido ese lugar. Genial, la verdad que sí. Bueno, así que son vecinos, ven, se pueden putear y se pueden amar varias veces. Los amo. Bueno, vamos a hablar de lo Martín, que se está haciendo una fiesta importante, como para que, si me invitan, porque todavía no me invitaron, yo pueda lucir un regio vestido. Este domingo ese, ¿eh? Alfombra roja, quiero saber todo eso, contame, Damián. Mira, Carmen, con muchísima expectativa, porque todos coincidimos en que es la fiesta más linda que tiene la televisión y el mundo del espectáculo aquí en la Argentina, que no se hace hace un par de años, así que estamos con muchísimas ganas de volver, preparándonos todos para la alfombra roja, como bien decís, y para los testeos. Porque, bueno, la particularidad que tiene Martín Fierro, obviamente, por el tema del COVID, es que todos nos vamos a tener que testear de manera obligatoria un día antes o dos de la fiesta. Sí, ayer me llegó el mail de Aptra al respecto, justamente, hay un laboratorio privado que arregló la gente del canal, como para que todos los invitados, todos, sin excepción, pasen por ahí a testearse en algún momento. Por lo tanto, los miembros de Aptra, además, vamos a tener un móvil, un laboratorio móvil en la esquina de la entidad, ahí en Saavedra, 2.50, el día viernes, para los que puedan ir a testearse ahí, si no, bueno... Me están contando de la producción que los periodistas que vayan a hacer la cobertura, los cronistas y camarógrafos que vayan a hacer la cobertura, también se van a tener que testear y que están citados a las 5 de la tarde para hacerse el testeo. Totalmente. Está bien, porque vos le haces un reportaje. La verdad que esto es una novedad. El micrófono que tiene ahora Damián en la mano, está hablando él, y te lo pone a vos para que hables. Escuchame, si tenés COVID o lo que tengas, podés contagiar. Se van a llevar más de una sorpresa, porque hay muchos casos. Hay casos de vuelta. Está comenzando a... Esperemos que no. Ojalá que no, porque hay que tener cuidado, porque hay algunos casos ahora, algunos. Y tenemos como antecedente inmediato el casamiento de la Nata, con el Vita, que hubo algunos casos dentro del casamiento también. Esperemos que no, ¿no? Sí, y que la Nata dio negativo y que después a los días el PCR le dio positivo. Bueno, esperemos que eso esté alejado. No, ni hablemos de esto, porque es como... Hablaba tanto de Río y de Vinicio de Morales que al final tuve que ir a Río, pero con un accidente de mi hijo. Bueno, digamos que va a salir todo genial, porque yo estoy esperando esa alfombra roja. Seguí contando. No, y bueno, la alfombra roja tiene toda esa expectativa. Creo que a las 19 horas va a empezar la transmisión en vivo en Telefe. Y bueno, ya hay muchísimas figuras que, como hacen habitualmente, sacan el día del hotel. O sea, duermen la noche anterior en el mismo hotel para tener tiempo de descansar, de spa, de probarse diferentes vestidos. Sobre todo las mujeres, ¿no? Que se preocupan un poco más en ese tema. Nosotros los hombres nos arreglamos más sobre el momento. Yo he ido a algún Martín Fierro, y lo reconozco, saliendo desde la cancha directamente. Entré al hotel con la camiseta independiente, me cambié en el baño del hotel, y así como me cambié, entré a la fiesta en medio de la fiesta viniendo acá. Ustedes zafan con un buen traje negro y una corbatita, buen traje negro, ¿no? Exactamente. Ayer, vos sabés también que exactamente lo que decías, esto que ya hay figuras que reservaron habitaciones en el hotel. Ayer estuve hablando con Verónica Ojeda. ¿Se acuerdan que les conté que va a estar presente en la entrega de Martín Fierro? Porque está invitada, pero me explicaba Verónica que en realidad el invitado es Dieguito Fernando. El hijo de Maradona. Claro, el hijo menor de Maradona, que Luis Ventura le dijo a Vero, quiero que Dieguito esté, quiero que esté presente. Que me parece bárbaro. Entonces, Vero va a hacer todo lo posible para que Dieguito no se estrese, para que Dieguito la pase bien. La va a pasar bien, ¿por qué se va a estresar? Bueno, pero es un nene, es un nene que no está tan acostumbrado. Ah, cuando vea al papá en la tremenda pantalla, el gran homenaje que además me parece genial que se lo hagan. Cuando vea al papá va a ser una tristeza. El nenito lo debe extrañar muchísimo. Me contaba Vero que, bueno, ya reservó una habitación, que va a ser lo que Dieguito quiera. Si Dieguito quiere estar toda la ceremonia, van a estar todas las ceremonias. Si Dieguito quiere bajar solo para el homenaje, van a bajar solo para el homenaje. Si Dieguito quiere subir, va a subir al escenario. Muy bien. No lo va a obligar a nada. Y me dice que hasta la ropa está eligiendo Dieguito. Y que quería como un jardinerito. Decía como una... Porque dice que ve en TikTok a los chicos que usan como unos jardineritos, una cosa menterito. Sí, se usa mucho. Y me dice que es lo que está tratando de conseguir. Y me pasó... Bueno... Se puede hacer un jardinero bien elegante. Bien elegante. Se le puede poner hasta un moño si quiere. El tema es que vos sabés que Gaby Schultz habló con Dalma y ellas por ahora no están invitadas. Ni Dalma ni Janina. Ni Dalma ni Janina. Hoy se casa Janina. Es que es muy polémico esto. Contame, Damián. ¿Por qué? Es muy polémico esto. Porque también uno te puede decir en calidad de qué. Es un homenaje a Maradona. Está bien, Maradona, astro del mundo. Yo soy muy futbolero. Todo bárbaro. Pero en una fiesta de la televisión, donde Maradona ni siquiera estaba haciendo televisión, y en donde la familia está toda dividida también. Invitar a alguien sí, a quien no. Están invitadas las hermanas de Diego, seguramente no. Están invitados todos los hijos de Diego, seguramente no. ¿Qué sé yo? ¿Está bien hacer este homenaje en los Martín Fierro? ¿Entra en contexto? Pero es un homenaje. Es un homenaje nada más. Sí. Por la partida, ¿no? Por no tener homenaje. No, entiendo. Entiendo que es un homenaje. Pero me parece que es un homenaje que va a traer polémica justamente con esto que decían ustedes. ¿Quién está invitado y quién no? ¿Quién merece más estar en el homenaje? ¿Te parece agarrado de los pelos el homenaje? No sé quién lo puede determinar. ¿Te parece como agarrado de los pelos? Absolutamente. Ah, mirá vos. Y por qué la invitan... Fue idea de Ventura, ¿eh? ¿Por qué la invitan solo a Verónica Ojo? Acaba de explicarlo genial. Por el nene. Que el nene está invitado. Tiene que ir con la madre. ¿Pero por qué invitan solo al nene? Porque... Con Ventura tiene una relación muy estrecha con la familia. Es decir, Ventura decidió solo invitar a Diego. Ventura decidió... O sea, Ventura es el de la idea de homenajarlo a Diego, de homenajearlo a Diego. Y Ventura dijo... Porque esto me lo dijo Vero ayer. Y le dije, ¿puedo decir que hablaste con vos? Sí, yo no tengo nada que esconder. Muy bien, muy bien. Ventura le dijo... Pero Ventura es muy amigo. Claro. De la familia, de esa familia. Ventura le dijo varias familias. Pero no es el cumpleaños de Ventura, digo. No es el cumpleaños de Ventura. Es la fiesta de Anthony Martín. Me parece bárbaro. Todo lo tuyo, ¿eh? ¿Qué lengua tiene este? ¿Qué picante? No, bueno, es que tiene otra razón. Pero de verdad lo digo, me parece bárbaro la relación de Verónica Ojea con Luis Ventura. Y lo sé, además lo ha invitado en Secretos Verdaderos. Ha estado varias veces y maneja el tema como nadie. Pero acá estamos hablando de la fiesta de los Martín Fierro donde... Hay gran familia que tienen los socios. Y me parece que... Sí, eso fue una decisión de Ventura que le dijo. Me parece que si es un homenaje a Maradona es para todos los de Maradona. Deberían ir todos los hijos, todas las hermanas, todos los que quieren ir deberían ir. Quiero que Dieguito esté, le dijo Ventura porque es como el más chiquito. Y lo que me contaba, esto del otro lado, del lado de Verónica, lo que me decía es, la verdad que me dan muchas ganas de que Dieguito vea cómo lo querían al papá y que vea cómo lo aplauden. Y cómo lo van a probar todos de pie. Eso es lo que le hacía mucha ilusión a Vero. Pero bueno, eso es otro tema. Acá lo que plantea Damián es por qué Ventura se toma esos atributos, esas atribuciones. No, y a ver, ni siquiera si Maradona estaba haciendo televisión. Digo esto y no es que cuestiono a Maradona ni mucho menos. Hagámosle homenaje todos los fines de semana a Maradona donde quieran. Pero digo, me parece que la fiesta de los Martín Fierro tiene que ver con el mundo de la televisión puntualmente. Porque ahora que se llama también radio y televisión... Ahora te hago una pregunta yo. Y si tiene que ver con el mundo de la televisión. ¿Por qué están invitados gente que no hizo nada en televisión durante todo el año? Hay gente sentada en las mesas que veo... Y eso es lo que cuestiono. Está mal. Bueno, ¿me lo podés explicar esto? Siempre lo pregunto, se lo pregunto a Luis también. A ver, yo te explico cómo es. No, yo te explico cómo es. Por eso digo, salvo que tengan entradas de participantes que deciden no ir y le dan su entrada a quien quiera. Pero son un montón, ¿eh? Por ejemplo, a ver, no me quiero equivocar el nombre, pero Pergolini, si no me equivoco, o alguien de esa talla que en algún momento estuvo ternado y recibió su invitación por estar ternado, tal vez le daba su invitación a Silvia Zuller con una camarita para que entre y haga lío en los Martín Fierro. Entonces, es una decisión de quien está ternado. Pero no es que Silvia iba invitada por Aptra o por el canal que organiza. No, pero a veces hay muchos invitados. Hay muchos, no tienen nada que ver. No es por chupar en las medias. No, no, no. No es por chupar en las medias a Carmen, pero de verdad, y así te puedo mencionar otras figuras. ¿Por qué Carmen Barbieri no está invitada? No. Pero perdón, está. MasterChef está nominado, formaste parte. El Cantando 2020, ¿hay alguna nominación? Formaste parte. Los Ocho Escalones, formaste parte. Estuve en todos lados. Digo, ¿cómo es? ¿Por qué no la invitás a Carmen Barbieri? Bueno, pero ahí te tiene que invitar la producción. La respuesta es sencilla, Pampito. A ver, te digo cómo es. Después lo que pasa es diferente a cómo es. ¿Cómo es? Hay un programa ternado y es la discusión permanente, y esto pido perdón porque fallo, no tengo el dato exacto de cuántas invitaciones recibe un programa ternado. Muy pocas, muy pocas. No sé, el MasterChef o los Ocho Escalones. Muy pocas. Está ternado, supongamos que MasterChef está ternado, y supongamos que MasterChef lo hacen entre 25 personas. Seguro no recibe 25 invitaciones, salvo que esté ternado el jurado, entonces el jurado, cada jurado recibe su invitación más acompañante. Yo estoy ternada como jurado en Ocho Escalones, ¿eh? ¿Yo estoy ternada? Bueno, entonces tenés que estar. Te corresponde tu invitación. No, no, jurado no, están los Ocho Escalones nominados, está el programa nominado. Pero como jurado, ¿no están Ocho Escalones? No, jurado está La Voz, está MasterChef, está Jomar y el aplicantante. Ah. Claro. Si estuvieses como jurado, o sea, Carmen Barbieri, miembro del jurado, te corresponden dos invitaciones. Ahora, después que tu producción te las dé, porque también pasa esto, yo sé de otro programa que no voy a nombrar para no mandar al frente, porque me llamó un integrante de ese programa que está ternado, y me dijo, che, me conseguís una porque la que iba a ir con mi mujer me la sacó la producción para dársela a un compañero que no está ternado, pero que es del programa. Que también es lógico, ¿eh? Porque hay un programa ternado, vamos al ejemplo de Ocho Escalones. Supongamos que el programa está ternado y recibe seis invitaciones el programa. Si además algún miembro del jurado, en forma individual, estuviese ternado por algún motivo, ese miembro recibe dos. Ahora, lo que hace a veces la producción es unifica a todas las que llegan, porque Aptra le manda las diez invitaciones al programa Los Ocho Escalones, lo agarra el productor general y las empieza a repartir como quiere. A veces las reparte para todos los miembros del equipo, a veces para los tres o cuatro principales con sus respectivas parejas, y dejan afuera. Pero eso no es de Aptra ni el canal que organiza. Esa es cada producción interna. Y detrás de Ocho Escalones, no detrás, arriba de Ocho Escalones está la productora, Cuarzo. Queremos ver famoso, ¿no? Está Cuarzo y tiene que ir, ¿cómo no van a ir la gente de Cuarzo? Bueno, pero por ahí quiere ir con su mujer, lo que pasa es que no hay tanto lugar. Bueno, Cuarzo tal vez recibe todas las invitaciones de todos los programas que tiene y las distribuye como quiere. Y ahí a veces es injusto esa distribución. No es injusto, tiene todo el derecho de darla a la que quiere, no a cualquiera que pase por la calle. Sí, pero que queda afuera se enoja. Ay, bueno. El otro día lo escuché a Aventura, el programa de Pia Show, que contaba que está pasado en 150 invitaciones. Ay, ay, ay. O sea, tiene 150 invitaciones de más. Bueno, por eso Verónica Ojeda con Dieguito no tienen que estar. Digo, a ver, vuelvo al principio del origen de esto. Yo estoy de acuerdo, pero si hay para todos. Ahora, queda afuera un ternado y entra alguien que no tiene nada que ver con esto. Espera, espera, pero si se hace un homenaje a Maradona, se para toda la gente y no hay nadie de la familia. Bueno, pero para eso invita a todos, ¿por qué uno sí y otro no? Un son un montón. Y bueno, pero entonces es uno... Carmen, va a ser un escándalo eso. Sí, va a ser un escándalo. Creo que Claudia va a estar, ¿eh? Creo que Claudia sí está nominada. Y que solo esté en Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en el momento de Maradona. Y Claudia, creo. Y Claudia. ¿Por qué? Por Masterchef. Bueno. Creo que Claudia. Y Claudia. Bueno, es difícil. Bueno, bueno, pero a ver, es linda la imagen. Por ejemplo, no va a estar Rocio Oliva, que es la última pareja de Diego. Bueno, pero Rocio Oliva... ¿Qué imagen es linda, por favor? Es linda la imagen de Diego. Para vos como periodista te gusta. De Diego, claro. Porque es un libro bárbaro. No, es linda la imagen. Va a dar que hablar de una semana esto. Es linda la imagen mundialmente de un homenaje a Diego Maradona y a Diego Fernando. ¿Cómo no? Es divina la imagen. Bueno, bueno. Pero estaría bueno también... Si yo pienso en Cana, por ejemplo, y me parece recontra injusto. Pienso en las hermanas de Diego y me parece recontra injusto. Pero está bien. Sí, pero por ahí tienen que entender que es un niño... No van a entender. Las hermanas no van a entender. Bueno, pero tampoco... A ver. Mi hermano está muerto. Le hacen un homenaje. El número uno del mundo. Y no vamos a estar nosotros. Pero no son de la televisión. Claro. No son de la televisión y esto va a ser algo por televisión. Pero son de Maradona. Entiendo, pero es un homenaje en televisión. Pero es una... Créame esto. Pero es una misa. Que hagan una misa. Estoy de acuerdo con Damián. Que hagan una misa si quieren ir todo. Exacto. Estamos hablando de que podemos cohesionar. Sí, hicieron misa. No seas malo. Te hicieron misa. Pero Verónica Ojeda tampoco es de la televisión. ¿Eh? ¿Cómo? No escuchamos. Verónica Ojeda tampoco es del mundo de la televisión. Digo. Sí, estuvo en el Bailando, va a los programas. Sí, es de la televisión. Es de la mediática, Verónica Ojeda. ¿Vos sabés qué Verónica me dijo? Como Claudia es del mes. Verónica me dijo, a eso que vos estás diciendo, Verónica me dijo, yo no quería ir porque me dice... Es muy sensata Verónica en ese sentido. Dice, yo no tengo nada que ver con la televisión. ¿Por qué voy a ir invitada? Bueno, no es culpa de Verónica. Y ahí es donde, claro, ahí es donde Ventura la convence por el tema Dieguito Fernando. Y que va a ir solo caminando el nene. No. Y ahí es donde ella dice, recapacitó. Y dijo, ah, sí, me gustaría que mi hijo tenga esta experiencia y vea cómo la gente lo quería hacer. Eso está bien, pero ¿por qué no Dalma y Yanina? Nosotros no son tan televisivos. Eso no tiene la culpa Verónica. Bueno, supongo que eso porque Ventura las odia. Capaz que ni van. Capaz que ni van. Otra propuesta. Porque mañana no tengo Ventura. Pueden ir Yanina con... Perdón. Pueden ir Yanina con Osvaldo y casarse ahí. Y va a ser más maestra todavía. Mientras estamos hablando se están casando. Y Osvaldo es re maradoniano también. Mañana se lo vamos a preguntar a Luis Ventura esto, que lo tenés. Sí, obvio. A ver, ¿por qué invito a uno solo? Bueno, contame. A ver, qué bueno que hay otras ternas, ¿no? Porque, por ejemplo, jurado, panelista. Me encantó la terna de panelista. ¿Por qué Damián está en Big Show Trato Hecho? Que recién debatíamos que para nosotros no sería un Big Show, sino de preguntas. ¿Por qué está ahí? Sí, porque, a ver, entiendo que esta terna entró casi por la ventana, si lo podemos decir de alguna manera. Con vaselina, vamos a decir. Porque en realidad estaba como todo unificado como reality en algún momento. Show Match y La Voz fueron como reality. Lo que se está tratando ahora, y esto sí, tal vez defiendo la postura y me contradigo yo mismo con respecto a otros años, es que se está tratando de que haya muchas figuras después de una televisión tan golpeada y tan castigada. De haber prácticamente cerrado ficciones y producciones. Se tuvo que abrir un poco el juego para que haya más rubros, con más programas, dividirlos. Inclusive yo los escuchaba al principio, por ejemplo, entretenimiento cultural y entretenimiento a juegos. O los noticieros mismos, que siempre iban todos juntos, ahora se los separó en diurno, en noticiero central. Porque tiene que ver con que la idea es que entren más programas. Al haber menos programas en la tele durante el año pasado, para que haya más figuras. Lo mismo pasó con los jurados. Miren, yo les voy a contar una intimidad. Yo fui de los primeros en ir a votar. Saben que votamos dos veces. Primero para que se confeccione la terna y después sobre la terna ya confeccionada, al ganador. Cuando fuimos a votar el rubro jurados, en el Ayuda Memoria, lo que nosotros votábamos era una persona, no un programa. Yo, por ejemplo, voté a Donato de Santis Masterchef. Cuando Ventura, en el programa de Vero Lozano, lee cómo quedaron los rubros, me llamó la atención ver que eran los cuatro jurados de Masterchef por programa. Digo, no es lo que votamos. ¿Cómo jurados? Sí, qué raro. Entonces, me explicó. Claro, lo llamé a Luis, le digo, ¿por qué? Si era individual, después pasó a ser grupal. Y dice, no, porque la idea del canal para que haya más figuras, finalmente fue que vengan todos los jurados de todos los programas. Claro, bueno, pero ahí tendrían que haber votado. Entonces, en lugar de tener a tres o cuatro jurados... Ahí es donde queda como poco serio las cosas. Porque vos votaste de una manera, y cómo, entonces, ¿por qué después los agrupan? Pero después la terna era jurados. Sí, pero los votaron individualmente. Ahora la terna ya confeccionada, votó... Sí, no, a ver, hubiese sido más prolijo saberlo antes de votar y cuando uno va a votar ya es con todas las cartas echadas. Pero dentro de todo, no es una mala corrección, digo, si es para sumarle a la fiesta y para mejorarle a la fiesta y que tenga más figuras, está bien. Digo, tampoco es que se cambió el voto de nadie y además, bueno, ahora fui a votar ya sobre las ternas de los jurados con todos los programas. Yo ya veo que ganan Masterchef. Sí, sí, ya voté. Te puedo preguntar a qué votaste en el oro... ¿Vos crees que están bien repartidos los programas con respecto a los canales? Porque, por supuesto, la transmisión es de Telefe. ¿No hay mucho de Telefe y poco de esto? ¿O está parejo? ¿Cómo es la cosa? Mirá, en general, ¿sabés qué, Carmen? Van de la mano y ahí es donde muchas veces también hay polémica y yo lo planteo al revés. En general, el canal que compra la transmisión es porque sabe que el año anterior tuvo una programación mucho más flexible, que tiene los grandes candidatos a ganarlo y por eso compra la programación. No, no, ningún canal compraría la programación para que gane el de enfrente. Claro, claro. Está claro, digo, a veces nos dicen, ustedes votan el canal que lo da. Y yo les digo al revés, el canal que compra la transmisión es porque sabe que es gran candidato a ganar y no puede ganar. Pero, convengamos que Telefe metió grandes productos el año pasado y por eso le interesó comprar la fiesta. Tal vez el 13 de este año dijo, la verdad que veo que el candidato es Telefe y ¿para qué lo voy a comprar? ¿Para que den la vuelta olímpica en mi casa? La verdad que es lógico también, ¿no? Tú preguntas y cerramos. No, si nos podés contar a quién votaste en el oro o por dónde o por qué rubro, más o menos. Me encanta esa pregunta. Mirá. Pero no tiene que ganar algo antes en el oro, algo. Tiene que ganar un Martín antes. No, tiene que haber estado en la programación. Una cosita del oro, es que el voto de cada miembro vale si ese que yo voté ganó su terna. Si no, el voto al oro no vale. Por ejemplo, yo voto a Carmen Barbieri en rubro conductora, ¿sí? Y voto al oro a Carmen Barbieri. Si Carmen Barbieri no ganó el rubro conductora, mi voto al oro no cuenta. Eso no lo sabíamos. ¿Se entiende? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Por eso yo vine aquí para enseñarles. Gracias. ¿A quién votaste independientemente de que gane o no gane? ¿A quién? Pasa la pregunta. ¿Por qué? No, no. Prefiero no decirlo. ¿Y el rubro? No, no. Lo dice y gana después. No, soy de contar, pero prefiero no decirlo porque tiene susceptibilidades. Porque a veces hay amigos que te piden que los votes y si vos decís a quién votaste, dejaste afuera algún amigo que se puede enojar. Prefiero no decirlo, pero no por nada. El oro lo lleva el Masterchef. Masterchef se lleva el oro. Sí. O Telefenoticia. Y es candidato, no sé si se lo lleva, pero es candidato. Es candidato, sí. Bueno, gracias, Damián. Gracias por este móvil divino que te sacamos un poco de tiempo en tu casa, que algún día me gustaría conocerla. Así es, es un paneo y vemos un poquito el libro. Carmen, te venís a comer un asado con fe. Dale, 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 que estamos cerca. Te mando un beso enorme. Bueno, y buen Martín Fierro. Otro para ustedes. Qué lindo. Qué lindo, es verdad. Tiene razón lo que dice, que es una fiesta importantísima. Y hay que darle todo el lujo y toda la importancia que tiene. A mí me gusta la mirada de Damián porque Damián no es fanático, que defiende todo. Es crítico cuando tiene que hacerlo. Entonces me gusta, porque es objetivo. Bueno, a ver, hablando, ¿cómo me gustan las milanesas? ¿Vos te gustan las milanesas? Me dio hambre ya. ¿Cuándo vamos? Estación de milanesa, mi amor. Tenés que salir con amigos, con familia. El mega plan es estación de milanesas. Con siete sucursales para que elijas la que vos te quede más cómoda o más cerca. Y además, con el mejor servicio de delivery, encontrarnos en Instagram, arroba estación, guión bajo de, guión bajo milanesas. Auténticas milanesas, gigantes y de la mejor calidad. Mira. Estoy con mi doctor, con el doctor de nuestra casa. Arrinoplastía. Yo ya me hice la nariz. ¿Cómo andas, Martín? Bien. ¿Vos cómo estás, Carmen? Doctor, que te quieras. Y mucho que no te veo. No, un tiempito. Martín Victoria, vamos a decir. Va a salir, por supuesto, porque a las señoras, yo siempre les digo, un papel, un lápiz, porque lo ven y, ay, no quiero anotar. Va a salir, ahí está saliendo, mira, arroba doctor Martín Victoria, ok. El WhatsApp, 1136216411. Y que déjalo ahí un poquitito, Eugenia, que la señora, si el señor va, y los chicos, ¿por qué no van a anotar? Hablando de chicos, si un chico adolescente se quiere hacer la nariz, ¿vos le operás la nariz? Depende. Depende de la edad. Es por eso, esa es mi pregunta. Sí, es una excelente pregunta, porque la hacen muy frecuentemente, a veces. ¿Y está mal? Está muy mal, a veces quieren incluso hacer cirugías para los regalos. ¿Sí, creciendo la nariz? No, no es que sigue siendo, o sea, el desarrollo facial, el desarrollo del cuerpo termina en una determinada edad. ¿A qué edad? En la mujer a los 16, 17, y en el hombre entre los 17 y los 18 años. Escuchen esto, porque hay muchos que se hacen a los 15 años, y la cara es otra a los 18, a los 20. Sí, hay consultas de regalos de cumpleaños de 15 años por una cirugía plástica, no estoy muy de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. No, ninguna. La única cirugía plástica que se puede hacer en edades tempranas es la cirugía de orejas, la otoplastía, que se puede hacer incluso a los 8 años. Viste que las orejas a veces, lo hacés con las orejas muy tipo duro, digo yo. Y vos las haces, ¿es doloroso eso? ¿La cirugía del ballón auricular? No, no, no. Bueno, porque después quedan como pegaditas, bien. Exactamente, sí, sí, sí. Y si son muy largas, grandes, también se pueden achicar. Se puede achicar. Qué bien, mirá vos. En tamaño que se pueden pegar hacia... Me encantó. Bueno, hablemos de la nariz, que es importante. Vamos a hablar de... Que tiene una moda, a ver, está de moda la nariz repringada. La mía es medio tobogán, viste, que siempre te digo, yo me saco para que me vean el perfil, ahí está. A ver, no sé qué cámara me va a agarrar el perfil, sacas esa fotito, que se ve bien el antes y el después. Y ahí estoy con mi nariz, a ver, con esta cámara, ¿sí? ¿Ves que tengo como medio, doctor, fíjate, tobogán, un repingue acá? Sí, no, no. Yo no tenía, yo tenía la nariz recta, no tenía jiva, era recta. Pero yo la quería así, repingada, tipo Michael Jackson. Ay, hubo modas, ¿no? ¿Y esto es una moda para vos? Igual me parece bien, no me parece mala, no me parece que está bien operada. Pero te la piden así, de repingada. Hay gente que viene y ahí ya entramos en un conflicto. Cuando yo el paciente entra al consultorio y me dice, quiero la nariz de tal o de tal. Y ahí ya empezamos con el izquierdo. ¿Qué le decís? No, la realidad es que yo siempre te digo que la realidad, vamos a, hay que mejorar el aspecto, va a ser tu nariz más linda. No sé, eso de hacer narices de moldes no está tan bueno. Sí, quiero los labios de mi mur, qué sé yo. Exactamente, porque la belleza no es la nariz de alguien o el labio de alguien, sino que es la proporción. La nariz está en un contexto de un rostro y el rostro tiene que ser proporcional. Porque yo te puedo dejar una nariz recta o un tobogán o como uno quisiera, porque realmente uno puede moldear quirúrgicamente y hacer la nariz que uno quisiera, pero no va a quedar armonioso con el rostro y va a quedar... La nariz, ya estamos viendo, de una mujer es distinta a la de un hombre, ¿no? Claro, claro. Vos le podés hacer a una mujer más repingada, más finita, pero a un hombre no tanto, ¿no? Justamente, hay ciertos parámetros de estética y de belleza en cuanto a la punta de la nariz. Por ejemplo, un hombre, la punta de la nariz tiene que estar a 90 grados con respecto al labio, lo que se llama el ángulo nasolabial. Y la mujer, un poquito más, entre 110 y 190 grados, puede estar un poquito bien. Si no, se va... Como estamos viendo acá, mira, tiene una nariz. Entonces, y la idea es que quede un resultado natural, que la gente vaya por la calle y no diga, ay, vos te operaste la nariz. O te desconozca, viste, que a veces te cambia la cara. Exacto, sí, sí, sí. Está bueno, está bueno que... Porque antiguamente se hacía una nariz y vos dejabas de ser vos. Yo suelo sacar la personalidad, te decían, no te operes la nariz. Ahora no, porque los médicos, por suerte, la medicina avanza, avanza, avanza. El paradigma en la cirugía plástica y la medicina estética ha cambiado en los últimos años. Antes uno quería que se notara, que se operara. Buscaba la perfección. Exacto, sí. Y la perfección no sé si está tan buena. Hoy en día... En algunas cosas. Decime, mi amor. A ver, está hablando la nena, Steph. Hemos cerrado el mic. Si ahora te abrán, te abrán. Ahí está. Perdón que me meta, pero justo estaban hablando. Yo me quería operar siempre desde los 13 años, odiaba mi nariz. Sí. Me operé con un amigo de mi abuelo cirujano. ¿A qué edad? 17. Me hicieron esperar por esto que está diciendo él. Muy bien. Que después uno cambia, te cambia la cara, entonces no queda tal cual. Y me animé también porque el señor como que no me quería operar y me dio confianza en que me iba a tocar a peritas, pero hay muchas chicas con problemas. Te nombro a Mariana Farjata. Que no pueden respirar. Que no pueden respirar. Bueno, es otra operación. ¿Qué es lo que pasa que les hacen mal? A veces el exceso de, cuando son narices muy grandes o el exceso, o tratar de corregir ciertas imperfecciones estéticas puede ocasionar... Como el desvío de narices. Puede ocasionar, o sacar cartílagos de más, y más puede ocasionar alguna alteración funcional respiratoria. ¿Puede ser que les perforan de más? No, no. Se saca por lo general exceso de tejidos, de cartílagos, de huesos. Vos hablás después de la rinoplastía. Estoy hablando de las rinoplastías mal hechas que dejan problemas después de respirar. Ah, respiratorios. Sí, sí, sí. No, yo hablaba de que si tienen un problema de respiración, vos lo podés hacer tranquilamente a cualquier edad para que la persona respire mejor. Sí, incluso a veces... Y no había ruido al respirar. ¿Viste que hay gente que respira y hace ruido? Sí. O hasta el cine tenés un tipo al lado que respira, que no podés escuchar lo que hablan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando está el post, es decir, después de la operación, si quedan con problemas de respiración, ¿cómo se arregla eso? No, a ver, si el paciente tenía ya problemas respiratorios, va a persistir porque la cirugía estética solamente mejora la parte estructural y no funcional. Sí se puede, muchas veces corregimos, los cirujanos plásticos podemos corregir ciertas alteraciones estéticas y mejorar la parte funcional. Y a veces se requiere la presencia de un otorrinolín, luego que ser especialista, a veces con cámaras, hacer alguna alteración. Te voy a hacer varias preguntas porque son las que más importan. ¿Duele mucho la operación? No. No, cuando a mí me preguntan cómo es la rinoplastía, yo le digo, mirá, no es una cirugía que sea dolorosa porque todo el mundo cree, uuuh, te fractura. O ve a veces que hay pacientes que hacen hematomas o inflamación. Sí, la realidad no es muy común eso, pero sí es una cirugía que es incómoda en el postoperatorio. Incómoda porque hay ciertas técnicas en el postoperatorio porque a veces uno tiene que dejar taponajes nasales y uno dice, uuuh, bueno, eso es... Pero ¿por cuánto tiempo? Por poco tiempo. Depende, de dos a siete días o a veces no dejamos, hay ciertos taponajes especiales. ¿Y cuando te lo sacan, duele cuando te sacan los tapones? Es un poco molesto, no, no duele, da como una sensación extraña, pero no es una cirugía dolorosa. Cuando vos sacás, no sé si no se pone más eso, pero la venda y todo, ¿queda igual como va a quedar por siempre? No, eso es una pregunta. Son preguntas muchas que tengo. Espectacular. Y yo sé que tenés que irte, pero yo quiero hacerte muchas preguntas, pero cortita, hagamos todo. Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, en Instagram tengo muchos casos del post inmediato. La rinoplastía, el resultado final depende de dos factores sumamente importantes. Uno es lo que haga el cirujano, por supuesto, en quirófano, por eso siempre nosotros sacamos fotos en el instantáneo, inmediatamente en el quirófano. Y después hay procesos inflamatorios que hay que tratar y controlar, porque a veces puede generar que el resultado no sea como el cirujano. No va a quedar. Hay dos factores, uno es lo que hace el cirujano y otro es cómo cicatrice el paciente. Entonces hay que esperar cuánto. El resultado de una rinoplastía, el resultado definitivo, seis meses, un año, a veces un poco más. ¿Me puedo poner anteojos ni bien me opero? Un mes, cinco en los cartelientes. ¿Me puedo tomar sol? A ver, yo siempre le digo a los pacientes que por lo menos un tiempo trate de evitar ciertas exposiciones al calor, cocinar el horno, tomar sol, porque genera más inflamación. ¿Puedo hacer esfuerzos? ¿Puedo levantar la cabeza, bajar, levantar? En los primeros días no se puede hacer esfuerzos. La actividad física de contacto, tres meses, me refiero a fútbol, hockey, algo que sea de contacto, tres meses, porque muchos... Porque te pega la pelota junto a la nariz. También depende mucho de la cirugía. A veces hay que hacer fracturas de los huesitos y eso necesita que esa fractura cicatrice, se selle ese hueso. Bueno, y para cerrar, si me duele, ¿qué me tengo que poner? ¿Hay algunas cremitas y me tengo que poner hielo? No, a ver, ¿se puede colocar el hielo? Me puede doler un poco. Esto es importante, porque la gente se coloca el hielo y se pone el hielo dos horas y piensa que es lo mejor. El hielo se puede colocar, siempre el hielo, este es un dato... Es un hielo que no es ese, que no queme. No más de 10 minutos y siempre envuelto. Igual lo conveniente es no apoyarse nada los primeros días. ¿Cómo tenés que dormir? ¿Boca arriba? Boca arriba, al principio después... ¿Cuánto tiempo? Una semanita, dos semanas. Te atribuye a preguntar, te quiero. Pero para la próxima, seguimos hablando de este. Me encanta todo lo que sea con la cara, el tema de las orejitas, es el tema del mentón, como se hace hoy para sacar, para poner. El tema de la gente que quiere tener aquí y acá más grande. ¡Uy, las preguntas que tengo que hacerte! Pero vení más seguido, doctor. Cuando quieras. Te quiero, gracias, querido, gracias. ¿Sabés el valor de tus joyas? Mundo de las alajas te paga lo que verdaderamente valen tus joyas y objetos preciados. Comprá oro, alajas antiguas y modernas, brillantes relojes, platería, moneda y auto, objetos de arte. Un tazador profesional te hará la mejor cotización para tus joyas. Podés mandarle WhatsApp al 11 69 48 00 46 o si no, hace como Tete y acercate a su local, en Juncal 1629, en Mundo de las alajas. Tus joyas valen más. Mirá. Música Música ¡Suscríbete al canal! Mi mamá hablaba y se olvidaba que tenía el micrófono, me hacía, shhh, callaste mamá que es mi programa, shhh, callaste vos, me hacía mi mamá, era la cocinera de mañanísima, porque tengo un botán metido mañanísima, del programa que hacía yo en América, Movete, con Georgina y después con Carmen, Movete, te dijeron, Ospre, laboratorios Ospre, líder en cosmética veterinaria desde hace 37 años, con una amplia gama de productos, shampoo, enjuague, filtro solar, loción de satanudos y productos especiales para aquellas mascotas que poseen problemas en su piel. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Ospre. ¡Ah, Ospre, es el mejor! Si pensás en algo que nos une, pensá en Fiambre Fox. Manden, chicos, jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondeola, panceta, salames y los mejores salamines. Fiambre Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos, los mejores fiambres en todo el país. Sí, señor. Fiambre Fox, desde 1899, algo que nos une. En Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas. Combinando tradición y tecnología, garantizamos la mayor calidad. Fox, desde 1899, algo que nos une. Lactonesa, lactonesa, me está enseñando. Lactonesa es mayonesa con leche. Hablando de cosas que se unen a ganas. Vegano, no toman leche. Vegetariano. ¿Se puede, con esa leche de almendras se puede hacer? Sí, se puede, la cosa es que esta tiene bastante materia grasa, la de almendras no. Entonces, con el agua de los garbanzos se puede hacer, para los veganos. Hoy lo hacemos entonces con leche. Dale, tenemos leche acá un poquito, le vamos a poner un poquito. No lleva huevo, chicos. Un poquito de ajo y un poquito de tus especias le voy a poner. Estas especias ricas, medio picantes, que están. Para la papa va a ir muy, muy bien. ¿Vos me tirás el aceite de a poquito acá adentro? Sí, claro. Como cuando se hace. Así está bien ese hilo de aceite. No te estoy poniendo demasiado. Se hace rápido. Sí, tirá, tirá. Y toma consistencia de mayonesa. Como si tuviera un huevo. Qué maravilla no tiene clara ni nada. Solo leche. Exacto. Y aceite. Mirá, ahí ya está. Dejamos de tirar. Un poquitito. Ahí está. Ahora subimos un poco. Me parece que necesita un poco más de aceite. Mirá, un poquito más. Ahí está. Dale, dale, subilo y bajalo. A ver, ahí está, queda medio líquido. Un poquito más, dale, un poquito más, a ver. No, porque lo que pasa es esto. Si vos le seguís tirando aceite, se va a terminar cortando. Ah. Entonces esto quiero que quede medio líquido. No quiero que quede bien espeso como la mayonesa. Pero queda espeso si... Queda espeso. Ah, si le damos un poco más, sí. Si le seguís tirando aceite, queda más espeso. Perfecto, perfecto. En este caso no quiero que quede espeso porque se lo quiero tirar por arriba. No, querés oler vos que te encanta. Ah, qué rico. Esperá, que tengo el llamado. ¿Hay alguien? Alejandra, ¿estás ahí? Hola, Carmen. Mi vida, hay un montón que juegan y tiran números, 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 pero le cae la coronita y a vos te cayó la coronita. ¿Cómo estás? Ay, qué emoción, Carmen. Qué lindo. ¿Ves siempre el programa? Siempre, todas las mañanas. ¿Te divierte? Me levanto obligada por el programa. Qué bueno. Escúchame, sabés que tenés una torta. Vamos a la torta. Una torta del 1 al 30. ¿Qué número salió? El 8 y el... Chicos, ¿no se acuerdan? Y el 2. El 2 y el 8 ya salieron. ¿Qué elegiste vos? ¿Qué número elegiste? Quiero decir el 1 porque es el programa número 1, Carmen. ¡Ay, sos una genia! ¡Qué genia! ¡Lamo, lamo, lamo! Hay que invitarla... ¿Sabés cocinar vos? ¿Dónde está el 1? Sí, obvio que sé cocinar. Acá, mira, Carmen, de este lado. ¿Vos lo viste? Como todas las gemeras. Vamos las gemeras. Acá, estamos... ¡Ay, sos que verá! Espera, vamos a hacer así, así despacito porque yo lo saco antes de tirar y no me gusta. El 1. ¿Es que es el programa número 1? Martín Fierro para acá. ¡Ay, le tengo fe al 1, le tengo fe! Le tiene fe al 1, dice. Tiramos, vamos. A ver. Hago así. A ver, a ver. ¡Ay! Una medallita. A ver, una medallita. Después tengo que ver qué... Es un santito. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué problema? ¿Acá? Ganaste igual Velader, no ganaste la joya. Igual ganaste Velader, un montón de voucher. Te quedás con la producción y sé feliz. Te mando un beso enorme. Gracias por jugar. Y bueno, a ver. Mirá, me siguen, me encanta porque la cámara me va a seguir. ¡Ah, acá! Vuelvo acá. ¿Qué te pasa? Esto es cocina en vivo, claramente. Se me cortó un poquito. Lo hacemos rápido de vuelta. ¿Qué te pasa? 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 Nunca... Pará, pará, que quiero decir algo. Cuando se te corta una mayonesa, nunca la tires. ¿Sabés lo que hago yo? Yo agarro dos pechugas de pollo, las corto bien bocuchino, la adoro un poquito con ajo y le tiro esto. Obvio, pero esto sirve. Esto sirve. La salsa que hice. No es una mayonesa. Bueno, a ver. La hacemos rápido de vuelta. Mirá. Es mía que me parece que... Dale, dale, dale. A ver. Que salga, que salga. Recen, que salga. Vamos, vamos, vamos. Salga la mayonesa. Sí, ojo, capaz que estoy embarazada. ¡Apa! Estamos embarazados. Se nos corta, se nos corta los dos la mayonesa. Vale, tirale, 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 tirale. Dale, dale, dale. Subí, bajá, subí, bajá. ¿Qué debajo? Subí, bajá, subí, bajá. Un poco más, subí, bajá, subí, bajá. Tiene que salir bien. Subí, bajá. Dale que sale, dale que sale. Vamos, subí, subí, subí. Subí, subí, subí. Subí, subí, subí. No, no se iba a cortar. Dale, dale, que no se corta. Seguí. No, no. Yo la hago así, yo la hago así. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? La leche le falta a temperatura fría. Ah. La leche siempre tiene que estar bien, bien fría. No me tiren esto. Igual es que yo hago unas pechugas. Sirve, sirve, sirve. Lo único, tiene que quedar un poquito más espesa. Bueno, vamos al revuelto de grama. Vamos. Ahí está, muy bien. Ponemos la cebolla. A ver, un poquito. No me tiren de verdad esto. No, esto es que yo hago unas pechugas. No, esto es que yo voy a poner arriba. Ale la de la maíz. Olvidate. La cebolla morada. Es lo que esté. El jamoncito. Cebolla, ajo. Sí, a ver, a ver, vení, Juli, que te quiero. Quiero verte, a ver. A ver, no alquiles más. Tené tu casa propia. Vivienda San Vicente. No alquiles más. Tené tu casa propia. Desde 890 mil pesos. El costo más bajo del mercado. Mínimo anticipo y cuotas fijas en pesos. Sistema premoldeado americano y minimalista. Otros, construyes casas. Nosotros hacemos realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas San Vicente. Tené tu casa en 30 días. Y los cocineros somos así. Yo me defino cocinera ama de casa. No podemos soportar que algo salga mal. Y le pone un huevo a lo que salga mal. Y dice que ahora va a salir bien. Dale, dale que yo tengo fe. Vamos, todavía. Ya voy con Fabi. ¿A quién que está ahí esperando? Dale. Venga, vamos, vamos, vamos. Súba ahí. 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 Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira la mayonesa. Mira la mayonesa así casi. Un poquito más. Un poquito más. Listo. Dale. ¿Tenés fe? Un poquito más. ¿Tenés fe? Perfecto. Ahí está. Mira. Mira cómo está ahora. Ahora es la mayonesa. Ahora tenemos la mayonesa. Yo la quería ser vegetariana. ¿Ves? Eso. Un aplauso. Bueno, ahí estás. Con el jamón. La cebolla. Ahí estamos. Tenemos. ¿Y qué sigue? Vamos, vamos. Cebolla, papa. Vamos, dale. Ahí está. ¿Y los huevos? Batidos. Muy bien. Todo junto, todo junto. Batidos y ahí se va cocinando. Todo revuelto, por algo se llama revuelto gramajo. Exactamente. ¿Y le vas a poner arvejas? Le voy a poner arvejas al final. Al final, final. Tiene algo de perejilvia acá, ¿qué vas a poner? Siempre está bueno que no se pase, ¿no? Esto para decorar después. Bueno. Siempre está bueno que no se pase. Entonces vamos a tener que estar atentos y revolviendo. Te dejo y armas el plato. Obvio. Me voy con Fabi aquí. Gracias, Carmen. Fabi de mi corazón. Carmen. ¿Qué vas haciendo? Tirando alguna carta. Te agarra Bendita y después te pone Himan. Himan, Himan. Himan, Himan. Beso bendita. A ver, ¿dónde estamos? Porque estamos, ahí estamos. Acá estamos. Espera, que yo me pongo con vos en cuadro. Ahí está. Una pregunta quiero hacer ya mismo. ¿Se casó, Janina, hace un rato con el hombre? Con el hombre que él está tomando, que vos lo querés tanto. ¿Se casó? Ay, qué cartita que saca otra, por favor. No, pero no podés decir de qué se trata. Sí, a ver, se trata que sí, se casaron. ¡Ay! Se casaron. Himan. Himan está diciendo que se casaron. A ver, hay algo acá. Hay angustias de mucha gente porque no lo quieren a él. No lo quieren. Sacó otra carta, Carmen. Sacó otra carta. Sacó otra carta. ¿Por qué no lo querés a Daniel Osvaldo? No, porque me parece que es mal. Porque como, a ver, como se comporta y como lo veo comportarse, lo que hablan sus ex, me parece una mala persona. Salieron las dos ex que él tuvo con hijos a decir que no pasaba la cuota alimentaria, que era mala persona, acusando de violencia. Jimena Varón en su momento también lo acusó de violencia. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Ojalá. Qué raro que él no se defienda. A ver, ¿qué es esto? A mí me resulta raro que él no diga nada. Pero no debe tener cómo defenderse. Ese es otro programa, chicos. Él es ya calladito. Para debatir. A ver qué. Bueno, salen algunas complicaciones con el tema del casamiento. A mí me sale que sí, que se van a casar y se casaron. Y sigo sacando. Y está. Para Flor Peña. Esto ya está. Ay, programa. Esperá. No digamos más nada vos. Todo apurado. Flor Peña debutó ayer. Debutó ayer. ¿Lo vieron? Sí, mañana vamos a hablar de esto. Bastante Flojardi. Qué lindo. Vamos a hablar de eso mañana. ¿Cómo le va a ir en el rating? Vamos a desearle lo mejor a Flor. ¿Cuál es la cámara? Esta. A Flor, Florcita. Bueno, le va a ir bien, chicos. Claro, ¿cómo no? Le va a ir bien. Es un programa que por ahí cuesta, ¿sí? Cambiar algunas cosas que va a tener que mejorar. Sí, de hecho de eso. Pero sí, la gente la va a seguir. Ella está feliz porque dice que ahí puede ser quien realmente es. Sí, pero no queremos que sea ella. Queremos que sea talentosa, no que sea ella. Pero la gente quiere su talento. No seas malo. Muy talentoso. Yo soy fan de Flor Peña. A ver, ¿se quiere a Susana Jiménez? ¿Quién? ¿Quién es el fan de Jiménez? Ay, hermano, soy yo. No sé, todo el mundo dice. No, no quiere ser Susana. No, no quiere ser Susana. Quiere ser ella. Quiere ser ella. Ella tiene mucho talento. Yo no la vi nada parecida a Susana Jiménez. Salvo vas a tirar un escritorio como Susana, pero no estamos en la silla. No, el problema es lugar a hablar de quién. La falta de Susana acá en la televisión. Ella demostró ser una gran conductora el año pasado en Flor de Equipo. Y me parece que esta parte, esto que mostró ayer, no es Florencia Peña. Florencia Peña es mucho más que esa cosa chabacana que mostró ayer. Ella va a cambiar. Ella hace personajes así chabacanos. Y hablo de Flor Peña porque me encanta, porque sigo toda su carrera. La he visto siempre en teatro. Me encanta todo lo que hace. Pero lo que hizo ayer, fue feo. No era lo que la gente esperaba. Mañana, mañana lo hacemos. Y además acaba de dar una entrevista en Radio Pop. ¿Es verdad que está ridiculizando a las vedettes? Eso no me gusta, Flor, porque lo que vos estás ridiculizando nunca existió. Porque cuando vos hiciste revista, no era la revista que vos creías que existía. La revista verdadera, la revista, vení que te cuento qué es. Vamos, mañana seguidores. No me gusta que ridiculizaran a las vedettes. Acaba de dar una entrevista muy fuerte con la negra Bernasi, donde ella contó que en Telefe no se sentía tan libre. Por eso ahora, después mañana lo tenemos para allá. Mañana seguimos con los rituales. Gracias, Giman. ¿Qué tal, Gim? Bueno, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Y vino el plato. A ver el plato. A ver, pusele la música. Mira cómo está servido. Y con la, ¿cómo se dice? ¿Cómo, mayonesa? La lactonesa, que en el caso es mayonesa. Posprobos. A ver. La lactonesa. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Sean felices. Mirá qué lindo se lo ve. Mirá qué colorido. Sácale una foto. Qué lindo. Revuelto. Vamos, papito. Nos vemos hasta mañana. Sean felices. Muy felices. Los quiero. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.